Esto es publicidad. Esta casa se mantiene gracias a... Pepsi, el sabor que prefieres al mejor precio. Movistar, conectamos tu vida. KFC, siempre original. Farmatodo, qué bien estar contigo. Gen Ben, también tiene ese gen. El gen venezolano. Medicamentos Gen Ben, de Grupo Leti. Shoe Box, para adictos a los zapatos. Arroba, tiendas Shoe Box. Indatec, recuperación y venta de equipos de computación. Arroba, Indatec CA. Sushi and Ceviches, únete al buen rollo. Hola. Esto es un programa buenísimo. Por que hay mucha diversión, energía y entusiasmo. Oye, vale, hay una gente chévere, una gente trabajadora que se paró el lunes. Buenos días, esto es La Casa. Bañarte, verte en el espejo y decir, tengo cuerpo de bolsa de hielo, pero me amo. Buscar entre tus medias una que no esté rota. Tomar café. Prepararte una arepa doble con mantequilla y pedirle perdón a la estampita de la tía Sasha. ¿Qué te pasó? Y claro, mientras haces todo esto, te damos la llave de nuestra casa. La Casa No, pero esta no es nuestra. ¿Y esta? Esta tampoco. Bueno, no sé, una original. La Casa La Casa La Casa Bienvenidos a La Casa La Casa La Casa La Casa La Casa La Casa Buenos días, feliz lunes para todo el mundo que nos escucha. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, estoy altísimo. Buenos días, buenos días. Ahora sí. Buenos días, mi gente. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Feliz regreso de Semana Santa. ¿Cómo la pasaron? Estaba intentando imprimir la energía y lo dije ahorita porque feliz día para todos los... Ah, gracias. ¿Te subiste? Me subiste, pero me encantó. Te gustó, te gustó, te gustó. Sí, está rarísimo. Oye. La gente que está escuchando esto. Sí, sí, quiero que sepas que me recuerdo... Ajá, yo también estoy jurungando, muchachos, que nos escuchan. El volumen. El volumen. Ustedes nos escuchan al mismo volumen de siempre, pero nosotros tenemos un retorno para nuestros audífonos y a veces está bajito, a veces está duro. Entonces, estuve jurungándole la perilla de Natalia. Es horrible, además también suena espantoso nuestros términos radiales. Miren, ¿cómo están? Sí, dije, feliz día para todos los que se levantaron y madrugaron este lunes, trabajadores que comenzaron esta semana. Siento que con energía, excepto que hayas estado en Margarita, te hayas ido para la playa, te hayas portado mal, pero uno que se quedó aquí humildemente... Ayer te vi, ayer fue que subiste para el Ávila. No, no, ayer te vi. Eso fue otro día. Eso fue otro día. Estabas con tu cuñada. Estaba con mi cuñada. Es sabroso tener hermana. Sabes que está ahí todo bien portado, te la están cuidando. Uy, vale, ¿verdad? Ah, y el otro... De fiesta. Tranquilo, de fiesta. Y a mí, vila. No, vale, yo hubiese gozado, tranquilo, que estás con mi hermana, está cuidada. Mira, sí, subimos, yo, mi Semana Santa se las cuento relajada. Mi Semana Santa me quedé acá en Caracas, descansando, aprovechando esos días para descansar, porque no guardé playa. Y se me ocurrió, y para, tú sabes que yo tengo un cuento... Fotos espectaculares, muy Moretti, muy Moretti, viendo por otro lado. ¿Cómo son mis fotos? Son bellas. Viendo por otro lado. Son bellas, tus fotos son bellas. Gracias, compañero. ¿Tú en serio? Compañero, ¿pero qué es esto, chica? Compartimos partidos políticos. Bueno, vuelvo a decir compañero, o amigo. Es camarada. Sí, casi. O me dice, o amigo, o mi amor. A mí no me dice de otra manera. Comando. Sí, casi me dice comando. Yo quedé para comando. No, 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 yo les tengo tantos cuentos, yo les tengo muchos cuentos. Bueno, claro. Tengo un cuento para el fuera del aire, épico. Sí, ¿te pasó algo? Me pasó algo. Relacionado con baños. Divisé. Ah, ojo. Pero tú en verdad estás paca, estás amanecido paca. Estoy divisando a dos sujetos, una femenina y un masculino, que están haciendo... Divisé una situación... ¿Pero qué te pasa a ti, hermano? Ay, dile. Ahora me está dando miedo, de verdad. No, Ale, sí. Me pasó algo que lo cuento el fuera del aire. ¿Por qué hablo del fuera del aire? Mire, porque si tú no estás... Ahí se me salió el gallo. Si tú no estás escuchando por primera vez... Es que era mucho tiempo, yo los extrañé. Claro, muchas cosas que hablar. Claro, no, y ya va. Como me quedé acá, fue infinita mi Semana Santa. Claro. Aburridísima. Los desayunos, ¿te los preparabas tú misma? De ley, sí. Y a mí me gusta preparar desayunos. ¿Tú solita? Yo sola. Y mis desayunos son mis platos con los que yo puedo... O sea, tú me dices... Para enamorar. ¿Qué te puedo preparar? Mis arepas no tienen sentido. Son tremendas arepas. Y te hago unas... Te lo he dicho siempre. Panqueca. O... 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 Si más no tienen sentido, espectaculares. Bueno, las quiero probar. Las quiero probar. Todo lo que desayuné. ¿Sientes que hay algo que Nan pudiese enamorar? Mis omelettes. O sea, yo pruebo tu omelette y yo de repente voy a decir... Pero, ¿qué estoy sintiendo por Natalia? Esto no está bien. Es mi compañera y es mi amiga y cada vez la quiero más, pero no así. Pero es que ese sabor nunca lo había... Nunca lo había experimentado. Es algo... Es algo... O... Lo que estoy divisando en mi corazón es nuevo. ¿Es así? No, Ale, pero en serio, yo les tengo un cuento de lo que divisé. Ok. ¿Lo podemos escuchar ahorita en la primera entrada fuera del aire? Sí, sí, súper. O lo que le da como para más adelante. No, no, no. Es súper rapidito para el primer fuera del aire. Y bueno, el que no entiende por qué hacemos un fuera del aire con chismes o con cuentos es porque este programa no solamente se escucha, sino que lo estás diciendo, ajá, en el carro que también se ve. ¿En dónde? En Mundo We're En Vivo por YouTube. Solamente tienes que poner Mundo We're En Vivo en el buscador y te vamos a aparecer Román Losinski, Shirley y nosotros que obviamente estamos claros que vas a entrar. Me encontré a Román. Yo también. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Ahorita, llegamos todos juntos. Ah, no, no, yo me lo encontré en un centro comercial llegando. Él de viaje, él estuvo de viaje. Ah, sí se fue de viaje. Y lo vi con su cara de que estuvo bronceándose y recibiendo masajes de margarita. Ah. Y yo, aquí en San Antonio y Caracas. Y tú y yo, en la montaña. En la montaña, aquí, tranquilito. Mira, estamos un poco, ¿cómo se llama esto? Fuera de la jugada. Sí. Tú fuiste al concierto de Karol G. Sí, yo fui. Pero ni Luis Miguel, no fuimos a ningún otro concierto. Ni Semana Santa. Ni Semana, estamos como muy trabajando. Es que lo que hacemos es trabajar para ustedes. Sí, lo he dicho. Estamos enfocados. Enfocados en ustedes. En ustedes, vale. En su entretenimiento. Claro, no pensamos en nada más. Y ustedes dirán que es mentira. Pero creo que realmente eso es lo que nos está pasando. Sí, no. Y les voy a decir algo. La verdad que tenemos que agradecer. O sea, te voy a echar unos cuentos fuera del aire, fuera del aire. O sea, porque es muy feo que uno o otro fanfarronee al aire o fuera del aire. Pero uno siempre necesita fanfarronear. Pero lo hacemos entre tú y yo. Ok. Y muy rápido y pasamos la página. Porque uno no tiene que pensar eso. Pero mucha gente en los lugares a los que fui, hablándome de la casa. ¡Ay, qué bueno! Así que eso nos alegra, pero mucho. Empezando el lunes, después de Semana Santa. Cónchale, con esta noticia. ¡Qué bueno! No, de verdad. De verdad. Y se los agradecemos. Que estén ahí. Y es mucha gente. Y el otro día un pana me dijo algo. O sea, un pana no lo conozco. Pero sé que es alguien que está pendiente del programa. Y me dice, tú no sabes la cantidad de gente que los escucha. Yo le digo, bueno, no, nunca se sabe. Pero por YouTube uno tiene. No, es que no todos podemos conectarnos a YouTube. ¿Y por qué? Porque andamos haciendo cosas, ¿sabes? Es verdad. Yo, por ejemplo, me estoy moviendo del carro para acá. Yo prefiero escucharlos en el carro cuando estoy en el carro. Bueno, está bien. O sea, es su manera de escucharnos. Está bien, te la respeto. Pero tú no tienes idea. Pero ¿por qué lo dices? Porque un poco de pan a mío le pasa igual. ¿Y por qué te estabas regañando? No, me habló como en este tono como que tú no sabes, Manuel. Oye, vale, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pasa, Manuel? No, Manuel. En ese tono. Tú no sabes nada. Tú no estás divisando la verdad. Tú no estás divisando, vale. A mí la gente, como que la manera de aproximarse a mí es como de un primo. Ese es lo que yo logro. No te creo esto. No te creo lo que tú me estás diciendo. Sí, a ti también. Es que yo siento exactamente lo mismo y por eso amo con cada persona que yo me siento a hablar de ustedes que nos escuchan. Yo siento que son mis primos. Este era el verdadero nombre del programa, Los Primos. ¿Cómo no lo hicimos? O carne de primo se escucha temprano en la meca. Es el nuevo nombre. Programa Nombre Largo, que hay mucha gente que le gusta. A Chetel le encantan los nombres largos. Bueno, en nosotros es más corto imposible. La casa. La casa. Nosotros somos ese estilo de... La gente cero creativa. Despertando juntos. Unidos, pero no revueltos. Un nombre larguísimo. Pero pudiésemos meter algo con primos. Pudiésemos hacer una sección hablando con los primos. ¿Cómo están los primos? Entre primos. Entre primos. ¿O números primos? ¿Qué son números primos? Los números que... Hoy hay exámenes de primaria. Y si a Natalia le hubiese tocado responder, ya hubiese estado raspada. Ya estaría raspada. Oye, tío, ¿quién la lanzó? Esto fue Raymond. Oye, Raymond. Usted lo que necesitaba era vacaciones. Ese es el muchacho. No, ese es mi muchacho. El gran Raymond Llanes, que le mandamos un abrazo. Que está con nosotros. Oye, Raymond, disculpa si me equivoco, pero de toda la etapa de Calma Pueblo, no, de Hermanos de Espuma. O sea, cinco años más lo que vamos de esto. Raymond tiene tiempo despertándose temprano. Y es de esos hombres activos que pasa lo que está pasando que lanza efecto. Mira, Raymond, te queremos. Además, a veces lo extrañamos. Claro, porque no tenemos. Ojo, Wilmen, no te pongas celoso. No te pongas celoso. Wilmen tiene pinta de celoso. Cuando le echamos flores a Raymond, de repente Wilmen así me pone una caída. Agarra el teléfono. ¿Tú juegas alguna? No voy a ver. ¿Cuál es tu juego de mesa favorito? No se puede decir al aire. No se puede decir al aire. Caramba. ¿Cuál será? Dile, 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 no se va a escuchar. Ah, son cartas. Un juego de cartas. Un juego de cartas. Con las cartas españolas. Ajá, cartas españolas. Pero ¿por qué es ilegal decir ese juego? Por un tema de azar. Sí. Pero se puede jugar sin apostar, me imagino. Es caída. Ah, se puede jugar sin apostar, ¿no? Sí, sí puede, claro. Se llama caída. No sé de qué va el juego. Yo tampoco en mi vida había escuchado esto, Wil. Pero yo pensé que era algo con grosería. No, aquí hemos dicho truco. Ajá. Mi abuela es truquera. Quiero. Yo no sé más nada que quiero. El retruco. ¿Qué otra frase hay de truco? No me la sé. Ajá. En vídeo. En vídeo. En vídeo. Quiero y retruco. ¿Cómo? Carga la burra. Carga la burra. Es otro juego. Muy de los llanos, por cierto, el carga la burra. No, mi abuela es truquera y escala 40. Tengo flor. Tengo flor. Quiero y retruco. Mira, ¿qué es esto? Vale, pero un mundo desconocido. Totalmente desconocido. Yo no tengo ganas. Pero yo no sabía que tú tenías una abuela truquera. Las abuelas... Pero hemos hablado de esto en nuestras reuniones creativas. Claro, pero es muy loco una abuela truquera. No, mi abuela es muy cómica. ¿Cómo aprendió a jugar truco? No tengo la menor idea. Tenía un novio de la Bicentenario. Tenía un novio de la Bicentenario que el bicho jugaba truco full. Yo no tengo la menor idea. Se llevaba 35 años. No sé si todavía juega, pero por mucho tiempo jugó. Pero es muy raro. O sea, es como que mi abuela hace pulso. No, es rarísimo. Es papi ahí, sí me hace pulso. Y mi abuela era maratonista. Eso también me lo contaste. Esto sí, y yo no sabía. Una abuela runer. Una abuela runer. Runer. Como de runner. Ya no puede, no, una puricita. Ya no puede, pero fue runner. Hace su propia pasta. Sí, hace su propia pasta. Pizza. La verdad es que como buena a Nona todo le queda espectacular. Y en algún momento, que yo siempre lo pregunto. Qué loco. Disculpen que diga esto, pero qué loco esas mujeres de antes, que la sociedad las obligaba, y bueno, y la vida a ser tan espléndidas en todo. No digo que ahora no pase, pero te imaginas lo que es una, o sea, vean esa maravilla. Una Nona que cocina, es runner. Juega a truco. Seguro echa chiste. Seguro sabe quitar una mancha de la mascabilla. Cantaba. Cantaba. No vale. O sea, creo. Te canto, te hago pizza, te corro. O sea, yo he visto cosas que a mí me sorprenden. Tú sabes que realmente, si yo me meto en este, en este mood y hablar de esto, me pongo súper profunda. Porque yo siento que si uno piensa en nuestras abuelas, les tocó muy duro. No, pues. Muy duro. Y seguramente. Para que ustedes ahora, ¿verdad? Estén tomando leche chocolatada, así con la tripa afuera. ¿Oyeron, muchachas? Para que pierda cuatro horas en Instagram. Ajá. Esas son las que se mataron. Seis horas al día. Viendo. TikTok. Viendo TikTok, scrolling down. Pero la verdad es esa. Siento que cuando yo pienso pensar en su historia, a mí me ha ayudado muchísimo a entender como los sacrificios, no solamente de ellas, sino de muchísimas mujeres, y que a ellas les tocó muy duro. Que posiblemente están, no lograron decidir. O sea, no tenían un poder de decisión sobre ellas mismas. Y que, bueno, eso te hace como agradecer un poco más en donde estás hoy, las decisiones de lo que estás estudiando, en donde estás trabajando, con quién sales, con quién no sales. Ahora, en la casa normalmente, aunque obviamente el machismo era fuerte en general, en la sociedad no era que en la casa, sino... No, no, no. Pero igualito, en las casas son las que mandaban. Déjate de cuento. Claro. O sea, ese cuento no existe. Yo te lo digo porque lo he visto demasiado en la familia. No, sí, que el tío no sé quién. Sobre todo en familia, en familias europeas, el matriarcado es durísimo. Ah, se sientan ahí ya a comer y no sé qué. Claro, ¿cuál es la...? ¿Dónde está...? Ajá, golpe en la mesa. Que dije que a comer. En el acento que tú quieras. Y es a comer y es regla. O sea, todo el mundo se sienta. Ah, pues no quieres comer, te quedas sin comida. Te quedas sin comida. Ajá, eso es un clásico de Disney. Eso es un clásico de abuela con carácter. Clásico. Sí, a mí me encanta. Es abuela fuerte, brazo fuerte, que sabe amasar. Nona. Por eso te digo. Esas son abuelas que le echan al pulso y le dan y lo logran. O sea, vamos a jugar pulso con una nona de esas para que veas que ganarle es dificilísimo. Yo creo que mi nona hubiese jugado pulso relajado y relajada. Capaz te gana. Sí, claro. Y de esas competencias que odio y al mismo tiempo no puedo dejar de ver de cachetadas. ¿No les pasa que se atraviesa por ahí? Yo no... Y ponen a desmayar a otros rusos a pura cachetada. Yo el que... Hay uno que me encanta en TikTok, que es que te tienes que tomar un vaso de agua y son como cachetadas, pero con... ¿Con guantes? No. Ah, ya. Con... Con... Como tortillas. Con una tortilla, claro. Pero ese reto... No, pero ese es un reto de a ver quién escupe el agua. Claro. O sea, te embuchas el agua y entonces te das con la broma y te haces reír. No, pero ese tipo de cachetadas sí es como cachetadas suaves, ¿no? No, yo te estoy hablando de un bicho de Ubequistán, un gordo que no tiene cuello, que le da con la mano llena de talco, le da una cachetada a otro gordo y queda desmayado uno que ni lo puede agarrar. No puedo ver eso, yo lo he visto. Claro, pero esa gente... Te da de todo. Claro. ¿Por qué te gusta? A uno le gustan tantas cosas. No, los odio, los odio, porque me parece que eso no tiene sentido en la vida. Pero tú sabes que a uno en su página de repente estoy segura que te ha pasado, Manuel, y a ti que me estás escuchando también. Y que de repente te empiezas, te metes como en la página... En mi feed de redes sociales. Ajá, pero como en populares, como en lo que te sugiere Instagram. No entiendo por qué me aparecen tantas mujeres en tras de baño en esa zona de La Lupita. Ay, yo no entiendo tampoco. Me mataste. Qué feo, qué feo. ¿A ustedes les pasa? No, a mí me salen unos animales rarísimos en una situación... A mí también, ¿oí? No te imaginas lo que me parece. Yo digo, wow, exótico. ¿En qué? Esto es tan exótico. Ajá, pero en serio, ¿de verdad animales? No, sí, me salen cosas muy raras, me salen cosas feas. Ah, sí. Yo no entiendo por qué a mí me lee tan raro Instagram. No, a mí me salen bebés, perritos y... Y animales exóticos. Y esos animales exóticos, y uno dice, ¿pero por qué? ¿Pero qué es esto? Isabela nos muestra que una de sus publicaciones son 10 remedios para las ojeras. Claro, a las chicas les deben salir muchos consejos de belleza, ¿no? Yo ahorita me voy a poner a buscar en el fuera del aire, les voy a mostrar el mío. No, yo no pienso en estar en el mío. No, ves, ahorita no me va a salir nada. Mira, yo les digo algo, yo creo que Instagram además sabe, está leyendo, haciendo lectura facial. ¿Por qué? Les voy a explicar esto. No me digas esto, qué pánico. No, sí, y está entendiendo, hasta, no hay lectura de las fotos que te gustan. O sea, hasta lo que aparece y qué tipo de fotos son las que te gustan. ¿Por qué? Porque yo me he quedado viendo, me lo digo con total sin rollo, obviamente uno en Instagram, aprovecha y en algún momento bucea, claro que bucea. Y de repente hay un tipo de, ¿cómo se llama esto? De fenotipo femenino, que yo me quedo un segundo más viéndolo. Ok. Y me muestran ese fenotipo. O sea, exacto. Mi negrota de tres metros. Como acaba de decir, fenotipo femenino. Exacto. Tú eres un tipo muy elegante. Lo llaman el FF, el fenotipo femenino. No, 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 tipo conocedor de sus palabras. Y me muestran justo el que me quedo viendo un segundo más. Yo digo, ¿pero cómo Instagram sabe esto? Está muy loco. Todo lo que está pasando con tecnología, inteligencia artificial, que hoy podemos hablar un poco de eso. Hay unas noticias interesantes de inteligencia artificial. A mí no me asustan, porque en estos días escuché un programa, de hecho, de radio acá en Venezuela, hablando de una manera muy poco, siento que muy poco responsable de la inteligencia artificial. Oh. ¿Qué programa será? No lo vamos a decir ahorita. No, yo no sé, no sé cuál. Lo bueno es que no sabía cuál era. Simplemente entré, estaba en un carro, en un taxi, y tenían puesto la radio. No pude como que entender bien la voz de quién era el que estaba hablando. No era un programa de Unión Radio. Y hablaban como, eran opiniones muy personales sobre la inteligencia artificial. Es un poco lo que hacemos nosotros aquí. Que si bien tú y yo lo hacemos, claro, pero al mismo tiempo decimos, esta es nuestra opinión, y tampoco podemos quitarle todo el crédito y como que el nuevo mundo que se abre con la inteligencia artificial, con la inteligencia artificial, que lo hablamos aquí con Marjorie. Pero era un Marjorie Haddad, experta en mercadeo, y que se ha enfocado muchísimo en el mundo de ese tecnológico relacionado con los beneficios de la inteligencia artificial. Exacto. Pero estas personas que tú escuchabas eran como súper boomers y que, esto es lo que ha traído, es un retroceso, porque no sé, era un poco eso. Pero totalmente. ¿A qué hora? Eran como las 5 de la tarde. Y yo no podía creer lo que estaba escuchando. Verónica y Turinesa. Y que súper señores y que, ¡qué asco la inteligencia artificial! Yo no podía creer lo que estaba escuchando, porque al mismo tiempo es una revolución lo que está pasando con la inteligencia artificial, y que todos las vamos a terminar ya de alguna u otra manera, que ya la usamos, y está en muchísimas de las plataformas, aplicaciones que usamos con normalidad, y que al mismo tiempo, claro que podemos decir, oye, asusta, asusta todo lo que puede hacer, todo lo que pueda lograr. Si es usada capaz de mala manera, pero también es un avance grandísimo para la humanidad. Por cierto, para cerrar, ¿viste que Turinesa y Verónica se fueron para la playa? Los llamábamos el lunes o el martes, y no nos atendieron porque, claro, estaban pasando. No nos atendieron, y gratos. Yo te digo algo, y grabaron un video con la canción del Niga Sibilino de Cotiza lo más fino. Claro que lo vi. ¿Cómo es que dice la canción? ¿Cómo? ¿Ahora cómo vamos a hacer? ¿Papicar la torta? Ok, deberíamos buscarla, es buena, esa partecita. Creo que se busca como Afrobeat, no sé qué, Niga. Si pones Semana Santa en TikTok, te sale la canción. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Deberíamos montarnos sobre el video de ellos. Humildito, ¿sabes? Hacer así, con pantalla verde de TikTok. Los dos bailando, y Turi y Ibero en la playa, y tú y yo así montaditos. Vamos a hacerlo ya. Vamos a montarnos sobre el video de... ¿No va a ir barbaridad, eh? No, seguros. Seguros. Segurísimo. Seguros. ¿Papicar la torta? Pa' que se lo corta. Por favor, vamos a agarrar en el corte y vamos a grabarnos. El corte largo en pantalla verde, y nos montamos para una historia sobre Verónica y Turinese. Está bailando. Comenzó la semana. Ahora sí. Miren, bueno, como comenzó la semana, vamos a dar los créditos. Y si no, y si les decimos que los amamos y pronto se los damos, porque estamos tarde. Ah, bueno, entonces les damos luego los créditos. Eso, luego se los damos cerrando la hora. Porque comenzó la casa, muchachos, y como les decimos, no solo se escucha. Se ve Mundo UR en vivo en YouTube. Van a YouTube, ponen Mundo UR en vivo, y ahí vamos a estar en streaming todo el programa. Y de hecho, cuando vamos en la radio a música, seguimos haciendo cosas para ustedes. Exactamente. Ahorita, el cuento, que fue lo que vi impactada, de verdad, divisé una situación muy no agradable. ¿En dónde? En Semana Santa, acá en Caracas, ya les cuento. ¿En dónde? En Mundo UR en vivo. Vámonos para allá, y ya venimos con más. Esto es La Casa por la Mega. Donde sea. La Casa por la Mega. 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 Y yo dije, no voy a echar mi cuento en un minuto, porque yo soy Gaga, y yo no voy a poder hacerlo. Estamos hablando de Lady Gaga, pero pensé, Shakira, hoy tenemos que hablar lo que pasó. Pasaron muchas cosas esta semana. ¿Qué quieres hablar del Times Square? Del Times Square. Del Times Square. Del Times Square. ¿Se los dio? ¿Se los dio? El Waikiki. El Waikiki. Waikiki Fest. ¿Pero no había en Dracu Fest? ¿O el Dracu Fest no hubo? Ok, pero vi a Silvestre Dangón, metí que 150 mil personas. ¿En dónde? ¿En dónde? Sí, es que yo me estoy enterando de todo. Yo estaba en otra cosa. Miren, vamos al aire. No puedes llegar a casa ajena con las manos vacías. Tienes que traer por lo menos una publicidad. Con Indatec, con Indatec, con Indatec, con Indatec, los reyes de los equipos de computación. Nuevos y recertificados. Entre tiendas, Caracas, Valencia, Lechería. Es un mantra, pero es un mantra necesario. Ustedes tienen que tener clarísimo quiénes son los expertos en equipo de computación. Somos Servicio Técnico y tenemos esa línea de recertificado que hace que tu bolsillo sonría. Porque un equipo nuevo puede salir y tú dices, ah, bueno, pero eso es chimbo. No, que cero chimbo, muchachos. Pasa por un proceso de revisión, por eso se llama recertificado. No es un equipo usado, donde se le cambian cualquier pieza que no sea nueva para que quede como nuevo. ¿Se puede decir nuevo? No, sería también chimbo decir nuevo si no es nuevo. Es recertificado. Vayan, pregunten más detalle, con más detalle. Los vamos a atender en arroba indatec.ca, se escribe con ch, arroba indatec.ca. Y la verdad es que en este estudio estamos felices. ¿Por qué? Porque tenemos con nosotros a la que es. Porque Pepsi para nosotros es la que es. Es que es la que es. Es el sabor que nos gusta, la combinación perfecta con las comidas. Es la que uno lleva cuando quiere celebrar cumpleaños. Tiene que estar Pepsi. Ayer estuve en un evento. Pepsi. Concierto, Pepsi. Se me acabó la Pepsi, me quiero morir. No te mueras, cómprate una más, pero que esté fría, helada, perfecta. Llévate tu Pepsi y disfruta al máximo del mejor sabor, al mejor precio. Pepsi. A pasar muy bien. Oye, ey, ey, ey. Y la sorpresita que nos tiene Simple TV. Tú imagínate cuatro doñas, imagínate cuatro doñas echando cuentos. ¿Qué puede pasar si tú echas en esa ecuación un buen cuento? Explosión total. ¿Qué sería? O sea, me daría miedo. Más café, café doña. No, pánico. Pues escucha lo que trae Simple TV, su primera serie original. Sí, una serie original de Simple TV y se llama Las Doñas del Cafetal. ¿Con quiénes? Bueno, la verdad, están Dora Mazzone, María Antonieta Duque, Sonia Villamizar, Adriana Romero y con la gran Tania Sarabia. Guau, el encaso, aplausos para, aplausos, para Simple TV. Tania Sarabia es esa señora que cuando se monta en un escenario, solo ella montando, se hace reír sin decir nada. Yo la he visto. Y digo, guau, esa es la gente que nace para la comedia. Una de las cosas que más me gusta es que esto sea una serie original de Simple TV. ¿Dónde la puedo ver? Bueno, obviamente, en donde más por Simple TV Plus, la nueva aplicación de streaming de Simple TV. Para que la veas cuando quieras, donde quieras. Además, está buenísima, la puedes descargar ya en Simple TV. Sushi, sushi, anseviche. Sushi, sushi, anseviche. Sí. Vamos a la familia a reunirnos y a comer en sushi, anseviche. Y comimos divino. De entrada, todo el mundo y que no, vamos a pedir un plato cada uno. Claro, porque además estaba brindando yo. Bueno, pero tú sabes que ahí puedes brindar. Grupo de siete personas. Entonces, ¿qué harían ser? Como que cada quien pide su plato. No, Manuel, no sé qué. Yo le dije, perdón. Yo no voy a ir a sushi, anseviche sin que haya entrada. Saquen dos o tres peruanitos. Que son el ceviche clásico divino. Delicioso. Quedaron locos y después cada uno pidió su comidita. Yo me comí un poke. Ay, qué delicia. Y aprovechaste cualquiera de las promociones. Porque en sushi, en ceviche hay promociones de lunes a viernes. Lunes, martes. O sea, entre el lunes y el miércoles. El miércoles es la promoción de los barcos. De los barcos es buenísimo. No, Natalia. Apliquí una promoción que ninguno de ustedes puede, que llama al jefe. Eso fue un abrazo. Miren, ustedes pueden decir lo mismo cada vez que vayan a sushi en ceviches, arroba sushi ceviches. Y únete al buen rollo. Y Movistar nos va a acompañar en los mejores momentos y sobre todo en los eventos musicales. Este es clásico en Movistar y yo amo que pase. Miren lo que se viene en abril. Miren, en los días 6 y 7 de abril, la música y el arte de Kevin Johansson y Liniers, con sus melodías ilustradas, te harán vivir una experiencia sensorial, en el Centro Cultural de Arte Moderno. Y el día 11 vas a poder disfrutar del concierto de la agrupación Saga, que regresa a Caracas en la concha acústica de Bellomonte. Toda la información está en movistar.com.be, sección patrocinio. Movistar te mueve. Y en Automercado Plaza bajamos los precios en más de 150 productos, así como lo escuchas. Plaza está entrando el día de hoy, ¿verdad? Yo estoy tan feliz, pero es que como ya son familia, yo, ¿sabes? Siento como que siempre están. Pero no, están comenzando el 2024 con nosotros, ¿cierto? ¡Ey! ¡Qué maravilla! Y Simple TV también. ¡Y Simple TV también! ¡Ya tenemos tele! Ajá, y ahora como a quien va a picar la torta. Cuando se van farroneando. La que puede, puede. La que no puede, soporta. Miren, muchachos, sí. 150 productos o más que van a estar en bajón de precio. Como lo escuchan, hay proteína animal, que es un término bien técnico, deberíamos buscar. Solo decir proteína. Frutas, vegetales, esta básica. Mucho más. Es que en Automercados Plaza vas a encontrar todo lo que necesitas para tu hogar a precios accesibles. Y lo más importante, con las tortas. No, mentira, eso no dice acá. Eso dice acá, con la misma calidad y frescura de siempre. Pero sí, las tortas. Las tortas de Plaza son las tortas de Venezuela. Visítanos. Pásala increíble con nosotros. Automercados Plaza. Clase aparte. Y los venezolanos somos del tamaño del reto que se nos presenta. Es una virtud que está en nuestros genes. Por eso todos los días nos levantamos para echarle pierna, para trabajar y para luchar por nuestros sueños. Así como la gente de Genven, que se esfuerza todos los días en producir medicamentos para llevar salud a todos los hogares. Trabajo y constancia. Es algo que compartimos gracias a ese gen. El gen venezolano. Medicamentos Genven, de Grupo Leti. La Casa, con Manuel y Natalia. Por la mega, donde sea. Muchachos, solo entramos para decirles que los que fueron, o los que se llegaron al fuera del aire en Mundo VR en vivo, no escucharon el cuento de Natalia porque es que el tiempo se nos fue. Se nos fue volando. Pero ahora sí lo vamos a echar. Tenemos 15 minutos y vamos a grabar el video para la historia de... Eso lo deberíamos montar y todo. Es que lo vamos a montar. Claro, pero no solo en historias. TikTok, Reels, que los vean. Los que no salieron para la playa. Pero bueno, no importa. Pero comenzando la semana con todo. Muchachos, hacemos la pausa, pero en YouTube seguimos. Mundo VR en vivo. Esto es La Casa, por la mega. Donde sea. La Casa, por la mega. 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 ¿Sabes? La Casa, por la mega. La Casa, por la mega. Mira, mira, mira. No, yo vi las fotos. Y tiene cuenta oficial. Fue el Dragon Fest en Playa Waikiki. Silvestre Dangón. Oye, vale, perdón. Y que 150 mil personas. Silvestre Dangón se lanzó varios looks entre esos. El tele ahorita anda muy Jonas Brothers. Sí, está demasiado. Y también anda John Mayer. Y también anda John Mayer. Y también anda John Mayer. No, vale, pero ¿qué es esto? ¿Quién es esto? Mira, pero Tarimota. Pero quiero ver el público para ver si realmente... Tú dices que ahí habían 150 mil personas. Bueno, Silvestre Dangón se lanzó esa. Mira, voy a mostrarte que Venezuela... Más de 150... ¡Guau! No he dejado de pensarlos gracias a los 150 mil que asistieron. No. Se lanzó también una franela a Beetlejuice. Gracias. La mujer que estornuda chiquito. Mira, 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 mira la vaina. Se sentó aquí chismeando. No. Oye, vale. No, sí, se había fulgente. Yo voy a decir algo, pero sin ningún... Mosca. Mosca con lo que digas. No, yo sé, mosca con lo que digo. No, no, pero esto... Ya, vaya, 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 vaya. Ok. El señor que realiza esto, tiene un equipo, ¿verdad? Pero es alguien que uno lo ve y en las redes habla sin pelos en la lengua. ¿Estoy diciendo una mentira o una verdad? No, es una verdad. Una verdad. Muy cuidada. Y él habla sin pelo en la lengua. Yo lo que creo es que después de lograr algo así, ay, Dios mío, ¿quién aguanta eso? ¿Sabes, papá? Yo lo hice. 150 mil personas. Claro, claro, claro. Ahora, y les voy a decir algo. Yo también haría lo mismo. Me la echaría. Ahora, hermano, ¿cómo que no se puede? Si yo me estoy diciendo... Y lo organicé. Y ya, mira, ya había... Mira, yo logré unir. Yo logré unir. Es que no he escuchado. Y yo diría... Este sería yo. Empresa privada. Gobierno y el pueblo y la gente. Hermano, ¿cómo que no se puede? Yo lo hice. Yo no. Y llamaría un primo que si vive que si en Bilbao o en Portugal. ¿Sabes lo que dice, primo? ¿Qué pasó, primo? Tenemos seis años que no hablamos. 150 mil personas viendo y no pasó nada. Y trancó. Sí, sí, otro primo. Mira. Ay, Dios mío. Mira, qué grandísimo. Sí, pero ¿sabes qué? No sé por qué no me llega esta info. No, tú no lo has visto. Claro, me la encontré después de qué pasó. No estoy en el radar, pues. No, yo había visto la tarima, cómo la estaban organizando. Sí, estaba ahí medio pendiente. Pasaron muchas cosas también. Bueno, como siempre pasa. Ha pasado de todo. En ese festival. Pero bueno, pasó de todo. ¿A qué te pasó? Natalia, cuento de Natalia para que vayamos a grabar. De repente vi como me pasó algo rarísimo, una situación rarísima. A la que yo siempre le tengo miedo. Porque acá en Caracas hay mucha gente que maneja desesperada. Y mucha gente que la pierde. O sea, que uno mismo la ha perdido de repente, que no sé, un motorista. ¡Muévete, huevón! Ajá, que tú gritas adentro del carro, qué sé yo. Uno la pierde, manejando la pierde. Pero hay gente que se le van los papeles. Estoy bajando por la trinidad. Yo soy lo que uso ironías y cercano. Yo me río. Y me pongo chimbo. O sea, me han preguntado, ¿lo conoces? Y yo le digo, no, pero ¿por qué le hablaste así? Y que no, lo estoy pullando, o sea, lo estoy malandreando. Pero él se rió, dije, claro, porque entendió que me estaba burlando así, me estaba burloncito. O sea, yo tiendo a gritar o a reírme o a llorar, pero con mis ventanas arriba, pues ya yo no puedo hacer nada. O sea, como que no vas a perder y le vas a lanzar el carro a alguien. Bueno, esto fue lo que vi. Una situación muy poco cívica, espantosa, pero al mismo tiempo cómica. Natalia está saliendo con un Paco. No. O con un militar. No, 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 ya tres palabras no te las acepto. ¿Cuál fue la primera? Divisar. Cívico. Cívico. Comando. Comando. No, que te dije compañero. Compañero camarada, o sea. Compañero. De verdad. Por cierto, hablando de esto, ayer. Pero es que es verdad, fue muy poco cívico lo que vi. Hablando de cívico, ayer conocí un niño maravilloso. Lo aprovecho, ojalá sus papás estén escuchando. Se me acercaron, me saludaron. Manuel, yo esto no lo había hecho ni por ser, Andy Florentino. Se sacó una foto conmigo la mamá, y yo, sí, 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 me da una belleza. Y conocí al pequeño Lorenzo. El pequeño Lorenzo ama la casa. Me cantó Shubox, Shubox, UA. Y me dijo que los jueves eran el día de Dorian Márquez, su día favorito. No te lo puedo creer. El niño es fanático de la historia de Venezuela. Yo no te puedo creer esto que tú me estás contando. Sí, sí. Un niño, no sé, siete años, ocho años, y de repente, ¿qué no? Él no quiere saber de los Avengers. Esto no me lo dijo la mamá. Pero me decía, papá, ¿sabes qué? Los amigos de Bolívar. O sea, él quiere hablar de Bolívar, de los amigos. Vamos, Lorenzo. Los amigos de Bolívar. No, 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 no. Ajá. Iba al panteón, los niños manejando bicicleta. Y él dice, mira, los amigos de Bolívar, papá. Aquí está, no sé quién. Él era el más poderoso. Él era el mejor amigo porque, no sé qué, y él se mandaba carta. Y ama la sección de Dorian Márquez. ¿Y dónde lo conociste? Estaba en los jardines de Topotepul. Ay, qué buen plan. Sí. Bueno, justamente yo bajando de allá. Sí, está en Caracas. Pueden buscarlo. Son unos jardines. Precioso. Sí, sí, sí. Aprovecho. No es publicidad. Que, bueno, estamos en YouTube. Pero igual aclaro que simplemente está cool. ¿A ti no te ha molestado de repente que un delivery llega tarde? O de repente llega y está todo revuelto. Yo no es malo. Cuando se pierden y le doy la dirección con tanto detalle, le digo, ¿qué pasó, hermano? Bueno, seguramente este era uno de esos delivery. A alguien le llegó tarde la comida revuelta. Ok, ese es el cuento. Este es el cuento. Estoy bajando, un motorizado se le mete un carro, pero creo que, bueno, a veces, como pasa, normal. Pero siento que no es normal, no lo voy a normalizar, pero como hay unas leyes establecidas para los motorizados y otras para los carros, cosas como las que pasaron, tenía que pasar. Ok. O sea, como que el motorizado medio se le metió a este carro, a este aveo, tal. Y el del aveo, pero perdió todos los papeles. Pero chocaron, ¿no? El aveo le lanzó el carro encima, que si el motorizado no es pila y no tiene experticia, no la cuenta. No la cuenta. El motorizado quebró. El motorizado ultra quebró. Pero ultra quebró. Y le esquivó. Y no se paró para malandrarlo. Cállate, ahí es donde viene el cuento. Si este motorizado no tiene como que talento y la cadera buena, bueno, pasa mejor vida. Se pasa mejor vida. Porque el del aveo. A ese nivel, Natalia. A este nivel. A mejor vida del mundo, al cielo de los motorizados. Al cielo de los motorizados. Esto pasó al lado mío. No es que yo lo vi de lejos. No, no, no. Al lado. Todo el mundo en segundo y que, ¿qué pasó? No, miércoles, tal. Y el motorizado perdió doblemente los papeles y le vuelve a lanzar la moto al carro en cuestión de segundos. Tal, creo que le raye el carro y todo porque le lanza otro caderazo. Las espuelas. Fue feo. Acto seguido. Se abre el cielo, llega un ovni y se los lleva a los dos. Esas son las finales que yo me diría. Acto seguido. Semáforo de la Trinidad. Y quedaron hablando. Para la moto, el motorizado. Para el aveo. Motorizado era un delivery. Delivery chino. Es importante. Se baja el motorista. ¿Asiático o chino chino? Chino. Chino, arrocito chino. Ajá. Pollito con ajonjol y miel. ¿Pero él era chino también? No, no, no. O sea, que llevaba chino, pues, ahí. Ah, ya. Él llevaba chino, pero no era chino. Yo dije, coño, Natalia, les hizo un examen genético para decir a coreano, chino. O sea, o... O sea, que llevaba chino en el bolso, porque tú sabes que es un borral. Se para, tal. Pobre lumpia, cómo llegaron. Oh, yo solo pensé la lumpia. Yo estoy sufriendo por eso. Yo solo pensé la... Todo el mundo en el carro, porque todo el mundo estaba en el semáforo, sufro un espectáculo. Creo que tengo el final. El chamo le lanzó una derecha. Ah, coñazo. Coñazo. O Manuel, poco cívico. Te estoy diciendo que esto es un cuento poco cívico. Ajá. ¿Para dónde se va esto? El motorizado se va. Ajá, tal. Le lanzó un derecha. ¿Con el bolso montado? Con el bolso montado. ¿Lanzando coñazo con el chino atrás? Esa salsa roja. Fue surreal. Esa salsa roja, vale, volando. Se baja el de la veo. Un gordito, camisa morada. Los dos la perdieron. Era de vestido de nazareno, encima en Semana Santa. Qué cagada, vale. Ajá. ¿Se procedieron un rato o no? Se dieron un rato. Yo creo que el motorizado del chino lo noqueó. ¿Lo noqueó? ¿Lo desmayó? Es que lo tiró por el piso. Lo tiró por el piso. Le fue de una. ¡Tá! 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 En el piso. ¿Y quedó dormido? No. Ya ahí no vi más. Nos dio muchísimo miedo y seguimos para adelante. Perdón, 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 perdón. Pero luego vimos al motorizado. Ya luego, tipo, nos pasa el motorizado del chino. Decimos, Dios mío, ¿qué habrá pasado con el de la veo? Motorizado se habrá, o sea, nada. Perdió los papeles, se volvió a montar en su moto y salió con su chino revuelto. Yo solo pensé en las lumbas. Claro, yo también. Yo pensé. Yo pensé en la salsita. Dije, nah, para ramar. Si venía en potecito, es para ramar. Se dañaron esas lumbias. Si la comida llegó buena. Es una publicidad. Y luego pensé a quién le llegó esa comida. Claro. Le llegó tarde. Le llegó revuelta. ¿Tú sabes cuál? Grave. Y la persona comiéndose con esa energía y esa vibra de chino así que está como amargo de bola. Entonces, ese chino llevó coñazo también. Suerte. Horrible. Pero ya va, ya va, ya va, ya va. Natalia, Natalia. A mí me angustia mucho cuando las peleas se ponen a ese nivel de que hay uno de los dos que quedan. A mí me angustia horrible. Cuando uno queda noqueado, es peligroso. Es peligroso. Porque ese motorizado lo puede haber dejado. Cae mal, pero no sabe si noqueado o quedó en el suelo. Yo creo que puede haber quedado en el suelo. Así como que despermoviéndose. O muertico. Porque yo de repente, yo sigo con el carro. Uno cuando pasan esas cosas también se asusta. Se asusta. Acá me río porque yo lo que estaba era pensando en el chino. Yo soy igual. Pero luego digo, oye, vale, qué feo. Además en mi carro teníamos a un, o sea, a mi cuñado, que mi cuñado no es venezolano. Y qué pena, chico, que uno quiere acá mostrarle la arepa, la cachapa, la montaña. Mira qué lindo, hace calor, pero no siempre, no te preocupes. Este clima es increíble. Claro, ¿y qué le pareció esto? Pero de lo último. Y que, ay, Dios mío, pero esto es paz aquí en Venezuela normalmente. Claro que sí. Tenemos dos minutos. Listo, muchachos. Vamos a tratar de grabar algo rápidamente para ustedes. Y ya en dos minutos volvemos. Tanto al aire como en YouTube. Esto es la casa. Y ya los leo. Ya leemos. Vamos. Gracias por ver el video. 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 ¿Puedo ponerla? Claro, es un temazo de los Beatles. Además que bueno. Los Beatles. Primero de abril. Ah, no se pone. Ah, no bajan. Bueno, el tema de copyright de los Beatles es... Importante. ¿Hasta cuándo quieres ganar plata, Yoko Ono? Ya basta. Yoko Ono es la esposa de John Lennon. Es verdad, es verdad. Artista plástico, que es muy chalequeada porque, bueno, primero porque la pobre quedó como la jeva, la novia tóxica rompe grupo. Oye, sí. O sea, a ella le lanzaron encima la culpa. Y esa es la peor maldición de cualquier exnovia. Pero a ella le lanzaron la culpa hasta de que los Beatles se disuelven. O sea, no es que cuatro tipos... No, no, no. Que están conviviendo durante un montón de años, seguro tienen mil rollos, sino que es Yoko Ono la que llevó a John Lennon por un camino y lo envenenó. Pero es que se han visto casos, Manuel. Claro. Claro, se han visto casos. Bueno, Wisin y Yandel se separan, es por eso. Y Franco de Oscarcito. Mentira, mentira, mentira. Estoy inventando. Yo también le hacía un Franco de Oscarcito. Ah, ¿tú también lo hiciste? Aunque, ok, sí pasó. Sí, no te creo. Franco de Oscarcito. Ah, vale, yo no te creo. No, vale. No te creo. Yo no voy a decir esto al aire. No, no. En serio. No lo creo capaz. Oscarcito. Yo sí lloré y a mí sí me dolió esa separación. Es de las separaciones que más me ha dolido en la música venezolana. Podemos poner tú un vallé o el hacha, el hacha. Qué buenos efectos especiales, me disculpen. Qué viejo, hermano. Sí, no, y suena reggaetón viejo. O sea, que es reggaetón boomer. Ya llegó Valentina. ¿Cómo estás, Valentina? Todavía, ¿en cuántos años tienes tú, Valentina? En serio, el viernes 25. Pero, ¿y tú escuchaste el hacha con 25, claro? Claro, si baila Nacho. Súbele, súbele, súbele. Wim, 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 wim. A ti te va a caer el hacha, porque tú eres una sexy muchacha. ¿A qué se refiere con el hacha? ¿Quiere decir que la va a besar? Yo le voy a decir algo. Podemos buscar en el... ¿Qué podemos buscar? En el... Maracaibo, no, el free cover, en el free cover de Oscarcito, el mejor free cover del mundo. Esta canción, para que vean cómo se pone Puyuba con la guitarra eléctrica. Si tú dices que el mejor free cover es el de Oscarcito, nos vamos a poner a pelear. Está bien, pues. Nos vamos a poner a pelear. ¿Cuál es tu mejor free cover? Hay muchos buenos free covers. Sí, yo sé. No, vale. O sea, espérate, Oscarcito, no me malinterpretes, discúlpame, acá en la casa yo soy tu fanática, número capaz 55, pero estoy ahí entre las primeras. No me malinterpretes, pero es que free cover, no tengo uno favorito. Siento que todos son muy buenos. Todos son buenos, pero ese es uno de mis favoritos, yo lo he escuchado mucho. Son muy buenos. Escucha, 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 con guitarra, escucha, bien, vivo, boom. En el carro, vamos. La gente ve el carro y qué. Si es sincrónico, no lo hagas. Ahí viene, viene, escúchala, escúchala. Oye, free cover con la mano arriba es como hay costumbre, todo el mundo, vamos. Guitarra y sin. Históricamente la canción número uno, reggaetón hecho en Venezuela. ¿Cómo dice que sea así? Salimos en abril, salimos en abril. ¿Por qué se habrá cambiado el nombre, Vale? Por fanático del karate. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto, Yakosumi? Yakosuki. Ay, Yakosuki. Es un golpe en karate este golpe, mira. Ve que está más power. Bueno, fanática uno, fanática de los conciertos. Siempre una canción para mí va a sonar mucho mejor en concierto, energéticamente. Claro. Siempre le ponen como un twist y que yo, opinión personal, me gusta muchísimo más como son ocasiones en conciertos. ¿Me puedo retractar? Estoy de acuerdo. ¿Me puedo retractar? Puedo decirte que si es un muy buen tema de free cover, está entre los mejores. Claro. Un día podemos hacer competencia de cuál es el... Yo soy muy free cover, pero le he perdido. No. Es que creo que no han tenido otro así... El de Mafio me gusta. Hay muchos free cover que me gustan. A mí la movida de free cover me parece que les quedó muy, muy bien. El free cover de Proyecto 1 y el de Los Ilegales, buenísimo. El de Sandy Papo que canta Rey el Auténtico. Sandy Papo. Buenísimo, que es un tributo. Oye, estaba intentando buscar información sobre lo que pasó en el Times Square con Shakira. Me pareció también muy loco porque estábamos hablando fuera del aire de este concierto acá que, bueno, que reunió a más de 150.000 personas. Nosotros estábamos echando chismes fuera del aire porque cada vez que nos vamos a música nos quedamos acá en YouTube siempre hablando. Recuerda que antes poníamos capaz nada más una cortina o una tapa. Ahora nos quedamos hablando, mira, pero de lo que sea. A veces creo que hablamos de más. Pero, o no, eso nunca. No, eso nunca. De más nunca. Nunca. Pero estábamos hablando de conciertos y festivales y yo hoy le dije, apenas llegué, le digo a Manuel, que loco la sorpresa que se lanzó Shakira en New York, en pleno Times Square, reúne a sus fanáticos horas antes. Lo ponen en su historia. O sea, es una convocatoria. Era como sorpresita. Sí, como sorpresa. Qué loco convocar 40.000 personas así como. Pero también había gente en las tiendas y en las calles normalmente. Que no sabía. La gente que hace vida en Times Square, exacto, que está pasando y de repente estás comprando tú unas velas en una tienda y dices. No podemos asumir que todo el mundo sabe, pero es en Manhattan, en Nueva York. Esa zona que ustedes van a ver en películas y van a ver en muchas fotos, muchas fotos por ahí, que está repleta de pantallas. Es esa parte muy céntrica de Nueva York, de Manhattan, donde está, todo es pantalla. Cuando tú sales del metro de Times Square y te asomas y ves ese tema de las pantallas, es una sensación impresionante. Cuando es la primera vez que lo hace, es como que, wow, yo no había visto esto en mi vida. Y además que es como una referencia muy pop, siempre está en todas las películas, siempre está, siento que estar ahí. Sí, Nueva York es una suma de eso. Claro. Ver el árbol del Rockefeller Center de Navidad, si estás en Navidad y te recuerda a mi pobre Angelito, otro montón de películas. Es increíble. Imagínate entonces estar paseando por Nueva York, estar paseando por el Times Square. Hay un nuevo edificio de un hotel que es nuevo, que tiene esta gran pantalla y esa pantalla tiene un balcón. En ese balcón se presenta Shakira, hizo esto como, y esta presentación fugaz o sorpresa, así le dicen, como para sorprender a sus fanáticos. Y obviamente promocionar el nuevo álbum, el nuevo disco que escuchamos acá en la casa. Estaba sonando Cohete con Raúl Alejandro. Ah, qué buenísima. Esa es tu favorita. Vamos a escucharla. Este nuevo álbum que se llama Las Mujeres Ya No Lloran, era lo que ella estaba promocionando, aunque cantó y cantó desde Heaps Don't Lie. ¿No comenzó con La Loba? Ay, no sé con cuál comenzó realmente. Yo creo que había un fragmento de La Loba, o no, fue que en el video era una loba. Ella, que a mí eso también me encantó, el tema de que ella tiene en su identidad esta canción que claro, obviamente la ha hecho famosísima, que es La Loba. La Loba, bueno, todas. Shakira es una reina, pero metió como sonidos de la, o sea, como que, sí, como que hacía como una loba, como que ya sabes que si es loba es Shakira. La Shakira, claro. La bichota es Karol G, la loba es Shakira. Ahí está. ¿Y Natalia Moretti qué? No, ¿por qué? Hay que ponerte, la pulita, claro. Claro. Está la bichota. Vamos un éxito de reggaetón. Vamos a hacértelo, mis reina. La pulita. La pulita, estoy bien pulita, bien, bien pulita. Ita, 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 bien pulita. Natalia está pulita. Pero bueno, Shakira siendo reina. Totalmente. Al parecer va a ser esto en más lugares, México, Brasil. Leí una noticia. Sorpresita, sí. Sorpresita. Qué buena promo. Seguro Colombia también. Qué buena manera de promocionar el disco, ¿no? Pero buenísimo. Y que después se venga gira, intermundial. Y que además, obviamente eso sí va a ser viral, porque ver a Times Square, preparado. Es como ver una calle llena de 40.000 personas. Claro. Es mucha gente. Llena la Bolívar, Shakira. Vete para qué llena la Bolívar, pues. No, llena la Bolívar. No pensaste en Venezuela, vale. Mira, tú sabes que a mí me encanta lo que está haciendo Shakira en este momento. Y siempre me ha gustado. O sea, yo escondido de muy muchacho era fanático de Shakira. ¿Y por qué escondido? Bueno, porque cuando uno es un muchacho rockero no puedes andar diciendo como que... Ah, pero tú hoy defiendes a Shakira. Porque hay gente que dice que Shakira no es rockera y que no fue rockera y es y que ya va. No, yo siento que... Ahora me lo ahí frena. Yo siento que hay temas de Shakira que son rock. Claro. No es rock pesado ni nada por el estilo, pero es rock y ya. Ah, pero es un rockito chévere. Ahora menos, tendrá muy pocas cositas de rock, pero sí tuvo su pasado muy rock. Pero a mí me gustó de ella que lleva su identidad barranquillera muy, muy en alto. Por lo menos en esta canción, canciones como cuando ella hizo el baile del vientre, como le dice. ¿Cómo se llama, vale? El belly dance, no sé. Lo dije bien, belly dance. Sí, el baile del vientre. Pero esta canción, ¿cuál es? Que es entre los primeros. Qué loco que acabo de entender belly dance y pork belly. Y el belly es el mismo belly, el de belly dance y el de pork belly. ¿No? Claro, porque es el belly. Es el belly, papá. El belly. Barriga de puelco y barriga de Shakira. Súper. Resulta que en Barranquilla. O sea, que te sabes este paso cuando vas para atrás así. Pero claro, si lo hicimos aquí, Manuel. Y yo lo he hecho desnudo en hotel. Qué fuerte. Solo para que tengas esa imagen y no puedas dormir mañana. Oye, antes de cerrar los ojos. Un hombre, ¿un qué? Un hombre sin suelo. A un hombre sin sueño. En esa parte me imaginan así desnudo. Haciendo el baile para atrás. Ese tema es de dónde están los ladrones de 1998. Es lo que estamos escuchando en este momento. Estamos chakiriao, chakiriao. Shakira dijo que quería hacer un tema con Taylor Swift. Y humildemente te puedo decir que Shakira puede hacer un tema con quien a ella. Le dé la gana. Pero claro, vale. A mí me encantaría unos roccitos de Shakira con Lady Gaga. Ahora. Es que a mí me gusta mucho Lady Gaga. Yo soy fan de Lady Gaga. O sea, es que yo perdí el concierto en el Palau, en Barcelona. No. Me dieron la entrada así y me dijo, no voy a poder ir. Toma, Manuel. Y yo no tenía nada que hacer. No. Pero era una sola entrada. Y andaba en grupo y dije, todo el mundo iba para el hotel. No es que la gente iba a hacer otro plan. No es que me daba FOMO. Y no, y no. Y no fui. Y no fuiste. No, pero es que me dio mucho miedo. Solo. ¿Te dio miedo ir a un concierto solo? Me dio miedo a lo que me podía salir de adentro. Tú no sabías que Manuel podía salir a ir a Lady Gaga. Pero ¿por qué? Tú eres muy, muy fan. Me encanta Lady Gaga, en serio. En serio me encanta Lady Gaga. He visto el documental que está en Netflix. Me quedo pegado viendo una noticia de Lady Gaga. Me hablaste de Lady Gaga. Y perdón que estoy en modo búsqueda. Escucha, estaría yo. Yuda, Yuda. Podemos poner esa. Que es Pos Semana Santa. Y después de eso, muchachos. Vamos a jugar exámenes de primaria. Exámenes de primaria, pero después el corte ya va. ¿No nos da chance? No, no nos da chance. Ah, para mañana pues. Bueno, pero no importa. Ahí vemos dónde lo metemos. Yo quería dar otra noticia más, pero la damos al regreso. Ok. ¿Sobre? Le diga acá. No, también música. Si hoy no se despertaron, sorry. Ves, yo solo en ese concierto en Barcelona. Yo me tengo miedo. Yo no era tan fan. ¿No? No era tan fan, no sé por qué. De Lady Gaga. Era como mucha información. Y dije, ya. ¿De qué? ¿De Lady Gaga? Claro, porque cuando ella se vistió de carne, de carnita, yo dije, ¿qué está pasando ahí? Soy más fan de esta nueva Lady Gaga. Claro, pero... Pero de Yudas. Bueno, estaba más... Pero bueno, está. Ahí estaba mostrándose al mundo y llamándole la atención. Totalmente. Y expresándose. Pero ahora, Lady Gaga, me encantaría saberme el nombre, que además es como que no sé qué broma, margota. Stephanie Germanota. Stephanie Germanota. Cuando nuestra querida Stephanie Germanota mostró ya... El más fanático. Mostró ya, ¿verdad? Todo su talento y su arte de una manera, ¿sabes? Exquisita, ahora es mucho más ella. Tú hablaste ahorita de Stephanie Germanota y yo no podemos despedir este bloque sin hablar del nuevo lanzamiento de Miley Cyrus y Beyoncé. Porque cuando dijiste, Shakira quiere hacer un tema con Taylor Swift, yo dije, bueno, estas dos reinas juntas la pegan. Pero no pude creer, ahorita en Semana Santa, hace... Esto lo estrenaron hace cinco días, seis días. Esto es un temazo. Dos reinas. Y lo que está haciendo Beyoncé, o Beyoncé, o como tú le quieras decir, pero bueno, esta reina, lo que está haciendo con el country y con la música country, después de que por muchísimo tiempo ella estaba cancelada como que en este lado de la música. Como que, sí, de la música country, nativa, americana. Y ella, pues, agarró esa bandera y revolucionando todo, teniendo los mejores números en los ranking billboards de country, de música country. Y bueno, ahorita saca una canción con la que para mí, perdón, es una de las reinas, no solamente del rock, sino del country americano, que es Miley Cyrus. Qué locura las voces de ellas dos juntas. Qué locos. No les pasa lo mismo, que como cantan cerca y es tan potente la mezcla de voces, ustedes sienten que tienen que terminar besándose. O sea, los prometo que es ningún fetiche. No es. No, no, lo digo en serio, porque no vayan a decir Manuel sexualizando. No. Pero me puede pasar también con dos tipos, con tipo-tipo, o sea, la combinación que sea. Pero que es como... Es que hay tanta energía como que se están cantando, que deberían como que... Piquito. Pero se entiende la energía. Eso es lo que se les quiere. Porque estamos escuchando. No me las quiero imaginar. O sea, si tú estuvieses cantando así con... Con Juan Miguel. Juan Miguel, Juan Miguel. Besito. Jonathan Molly, que tú quieras. Súbale, súbale. Hay un dato que nos está dando Valeria, si no me equivoco. Pero no entiendo. Al parecer, el caballo, nos dicen, del disco. Hay un caballo en la portada. Sí, hay un caballote. Y ese caballo de la portada, ¿era de Miley o era como el de Miley? Era de Miley Cyrus. Era el de Miley y murió. Y hace como dos días. No. Blue jeans. Blue jeans como blue jeans. Wow. Y se muere, pero lograron sacar la foto para el disco de Beyoncé. Mira, increíble. De verdad, impresionante lo que está pasando con Beyoncé, con su música, con este nuevo lado country que está sacando. Y vuelvo y repito, batiendo récords. Muchachos, muchachas, hemos tenido una entrada inesperada musical. Esperamos la hayan disfrutado. Además, con mucha mujer de la dura, de la que canta increíble. Y nos faltaron un montón. Nos faltaron, pero bueno. Comenzamos, creo que con Oscarcito y terminamos con Beyoncé. Sabroso, ¿por qué no? Así se comienza la semana. El ranking de Oscarcito. ¿En dónde está? Hacemos una pausa, escuchamos más música. Fuera del aire en YouTube, seguimos en Mundo VR Envío con Contenido. Y al resto vamos a tener nuestra querida Valentina. Gracias por estar conectándose. Vayan, corran la voz. Esta es la casa por La Mega. Donde sea. Donde sea. No, 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 no No, no, no ¿Qué más? ¿Cómo están ustedes? Yo fíjate que no tuve tanto cuento en Semana Santa Gracias A todos los que nos están escribiendo Les gustó la nube de Daddy Yankee Hay varias personas que nos están hablando del tema de Daddy Yankee Claro, Daddy Yankee sacó un tema cristiano Claro, porque ella paró su carrera de perreo y de la gasolina Y ahora le va a cantar a Dios Pero creo que también es perreo No, pero no es perreo Es como... Yo no la escuché perreo, si la podemos poner Se llama transfusión, ¿no? Se llama... ¿No es transfusión? Ah, tiene algo que ver con algo sanguíneo Yo también lo vi Y que... O RH negativo Yo también vi el nombre y dije... ¿Ah? Donante transfusión Donante... ¿Viste? Carico, le cagué la canción a Daddy Yankee ¿Qué va? Yo por detrás y que... Sí, tiene que ver con algo de sangre Con algo de... Valentina, tú eres fanática del reggaetón ¿O...? Sí Claro ¿Crees que sí? El reggaetón Claro, pero no tienes otro género que te guste más que el reggaetón No es rockera, nada Tripea, o sea... Yo puedo decirte que esto es un pequeño... Lo que estamos escuchando ahorita es un pequeño perreito Claro, así que... Ahí, vamos Míramela, mira la cara que puso Y que... Se mordió la bemba y todo Y así que... Yo no me mordí la bemba Yo la vi y así que... Yo no me mordí los labios, qué feo Yo la vi Yo la vi Este era el motorizado del chino Es más hip hop Sí, es más hip hop, es más hip hop, es verdad Qué bueno los panas que... Que no, hermano, yo... Mi género es el hip hop O sea, que exageren demasiado el hip hop Así que puedes decir hip hop tranquilo Cálmate Hip hop No, bro, lo mío es más hip hop Mira, me estoy intentando meter en nuestro... El mundo UR en vivo Porque no estaba dentro del directo Pero ya, aquí estoy Ay, ya Me estresó, me estresó la... ¿Cómo que se llama entonces? No, pero estoy de verdad La fusión de sangre Adonante de sangre No, pero esto es hip hop, en serio Hip hop, es cristiano Así sencillo Y que... Nos vamos Vamos Tec, tec, tec Con Indatec Tec, tec Con Indatec Tec, tec, tec Indatec Los reyes de los equipos de computación Tenemos servicios B2B ¿Saben qué significa? Que usted tiene una empresa Con unas cinco máquinas Diez máquinas Que están ahí echando broma Medio camino Que no funcionan bien Nosotros recogemos Vamos Desincorporamos las máquinas Recibimos las que estén funcionales Las que tengan algo de vida Porque si es una carcacha No, que no sirve para nada No la vamos a recibir Pero si sirve La recibimos como parte de pago Y ponemos las máquinas Que ustedes deseen Nuevas o recertificadas Créanos que se van a ahorrar Mucho en intermediarios Mucho si compran recertificados Que además recertificados Es de las mejores marcas No es que De una marca Kung Fu Ahí que nadie conoce No, no, no De la Dell Lenovo Se me fueron todos los nombres De equipos de computación Y que mirándome Que no, te voy a rescatar Cultura chupística De marcas de computadora Apple Apple Dell Dell, sí, Lenovo Sí, pero ya no podemos Decir más marcas Porque estaríamos Sí, nada, no Pero nada Son marcas que no tienen presencia Entiendo yo Oficina en Venezuela Sí, en Venezuela Pero igual No es nuestra intención Nuestra intención es hablarles De Indatec Que es nuestro cliente Y los pueden seguir en Arroba Indatec.ca Con ch Arroba Indatec.ca Y bueno Ah, no te fuiste Para la playa O te fuiste Para la playa Llegaste Y te quieres Volver a ir Puedes hacerlo Con Farmatodo Porque puedes Ganarte un full day A los roques Todavía hay chance Solo tienes que Registrarte En la página web O en la aplicación De Farmatodo Y vas a comprar Al menos uno De los productos Solo uno Por favor Yo quiero que en el combo Pongan un Farmatodo Por favor O sea, sin logo Que haya Farmatodo Vamos a decirle Vamos a decir Por favor, pon un Farmatodo En los roques Te puedes ganar Un viaje a los roques O un Farmatodo Sería increíble La verdad Solamente tienes que comprar Para poder participar Al menos uno de los productos De las marcas patrocinantes Solamente comprando un producto Ya te encuentras Participando Por este viaje A los roques Este full day Para ti Y una persona Escápate con Farmatodo Promoción válida Por la Zunde Del primero Al 31 de marzo Del 2024 Farmatodo Que bien estar contigo Shoebox Shoebox U.A Vamos Lorenzo Shoebox Shoebox U.A En tienda Shoebox Vas a encontrar calzado De las marcas Más importantes Prendas de vestir Accesorios Bolsos De reconocidas marcas Como Jibiumro Gorras Claro que sí Las vas a conseguir Estamos en 15 ciudades Hay ciudades que tienen 4 tiendas Como Caracas Que tiene el Zambil El de Chacaba El de la Candelaria Tiene también El Parque Cerro Verde El Líder Y ya Esas son las 4 Margarita también tiene 4 Estamos en Maracaibo Lechería Shoebox está en Saturno también Ah pues te lo juro Está en todos lados Pronto el Shoebox de Marte ¿Sabes qué? Los chinos están haciendo un cueste Para llegar en 3 meses A Marte Ah no mentira Claro que sí te creo Por favor Arroba tiendas Shoebox Shoebox Para adictas a los zapatos Si algo es viral Es porque lo escuchaste En La Mega Donde sea La Casa Con Manuel Silva Y Natalia Moretti Por La Mega Donde sea En La Casa Tenemos invitada Toca el timbre Toca la puerta Le decimos Puede pasar con confianza Oye Vale Por fin se despertó Estaba ahí en ese cuarto Con el aire acondicionado Desde las que se encierra Ah pues Y se despierta tarde Estamos hablando de Valentina Rollero Bienvenida Valentina Feliz y bendecido día Para ti también Feliz y bendecido Primero de abril Y mi mes Así cumpleaños Cumpleaños este mes Este viernes Ya me invadió el poder Aries Ajá Que te gustaría de regalo De verdad Así que si puedes pedir por esa boquita Un Nintendo Switch En serio En serio Yo siempre he querido un Nintendo Switch Es que yo tenía Wii Claro Entonces después como que crecí Y no me regalaron más consolas Pero me encanta que seas Nintendera Vale Somos del mismo equipo Pero muy 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 No y si tenías Wii Y nunca te regalaron el Nintendo Es Nintendera frustrada Porque cuando ya tú te le conocías El truquito de la muñeca del Wii Aburridísimo Claro Era que si jugabas sentada Era que Yo si hay una marca O una empresa Que esté escuchando en este momento El programa Le ofrecemos en nuestro canal de YouTube Cuando estemos en los cortes Con Valentina Hacerle publicidad Solamente por alegrarle la vida Así como se me alegró a mí El fin de semana La semana santa Que fui al museo de los niños Por primera vez Si hay una empresa Que quiera ayudarnos con esto Le vamos a hacer promoción En la casa Y lograr tener El Switch de Valentina Claro Y jugamos Mario Kart aquí Y que dos Por acá Y que hay producción Que quiere Que quiere Eso lo negociamos Cuando caiga Lo negociamos Mira papi son dos Ahora pregunto ¿Fuiste por primera vez Al museo de los niños? Si después le voy a contar ¿Cómo está tu niño interno? No no Es que te quiero contar Pero no quiero Tampoco quitarle tiempo A Valentina Es verdad Porque si yo le voy a quitar Tiempo a Valentina Para hablar en su hate De los lunes Que eso es lo que viene a hacer acá Se lo voy a Le voy a quitar tiempo Preguntándole por el chino Irving ¿Cómo está papá? Mira mi papá está bien Lo amo Quiero que sepa Él está Está escuchándonos ahorita Lo amo mucho Tranquilo Irving Dime si le salió Aunque sea un negocio Gracias a la Lo llamaron dos clientes En serio Que lo escucharon aquí Oye Vale Y mi papá contento Vale Dice pero hija Pero sigue con los muchachos Esos muchachos tienen su cosa Tienen su Yo le dije Mira págame el alquiler completo Si le sale trabajo El chino Irving ¿Cómo es que le arrebe? Inverrorif Inverrorif Si necesitas Lavadoras Aires, neveras Vende repuestos Los arregla Y los instala hermano ¿Qué más? Escuchen De verdad esto no es publicidad Lo decimos en serio Esto comenzó como un chaleco Porque es que el papá de ella Que tiene su cuenta de Instagram Es muy particular Que él quiera ser el protagonista O sea normalmente el dueño Contrata a alguien Que es la cara ¿Sabes? Que o sea Los jefes Los dueños de Indatec No salen en los videos Bueno Alguna vez han salido por ahí Claro pero no No son como histriónicos Dicen No Yo no quiero salir Me da pena Y por eso salgo yo muchas veces En cambio el papá El papá de Valentín dice No hermano Aquí está el artista ¿Sabes? Y sale él en su chemí Y tiene una hija Que hace videos Y él no Él dice ¿Qué? Mi hija No, no, no Soy yo El que va a salir Ese bueno Un abrazo Un abrazo Ajá Valen El lunes y comenzar Bueno sí La semana a veces Odiando cosas Sí pero fíjate que hoy Traje cosas que odio Para fuera del aire Pero en el aire voy a decir Cosas que me gustan De algo particular Que es vivir sola Ah y si te gusta vivir sola Me encanta vivir sola Me encanta que comencemos Con cosas que nos gustan Hoy lunes Primero de abril Comenzando Bueno comenzamos Comenzamos mes Comenzamos semana Aunque es mercurio retrogrado Si hay mercurio retrogrado Ya me condicionaste Ya grave Además creo que es mercurio retrogrado En Aries Aries voy contigo Ay Muy fuerte Que nervios Pero ok Si te gusta vivir sola Me gusta vivir sola Y tengo como varias razones La primera Que esta puede parecer negativa Pero no lo es Me encanta vivir sola Porque puedo llorar En cualquier parte de la casa No lo hago como hobby Porque yo dije esto Una vez en otro programa Y me dijeron No que tu hobby es llorar No 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 Es que cuando yo quiero llorar Me permito llorar En cualquier parte de la casa Muy bien ¿Has llorado que si ahora Se da una mata Unos geranios Que uno dice Porque yo estoy llorando aquí Que te hace llorar más Porque dicen No porque tengo vecinos Me da pena que me vean Hasta ahí Exacto ¿Hay algún lugar favorito Para llorar? En la cocina Me gusta sentarme Como en el Yo tengo una mesa En el pasillo De la cocina Me siento ya a veces a llorar Cuando estoy llorando Claro Sí, sí No es que todos los días Estás llorando Claro Porque cuando yo viví En mi casa Es como que No tengo que llorar En mi cuarto Porque se van a dar cuenta Cerrar la puerta Y poner el no molestar Así que tienes Desde que tienes ocho años Claro, entonces te tocan No, voy a botar la basura Y tú y yo Voy Aquí no Boto la basura Después de llorar Muy bien Aquí tú decides Claro, claro Cuando termina el llanto Me gusta Me gusta, es cierto Es verdad Beneficio de vivir sola No tienes que darle No tienes que darle Explicaciones a nadie De por qué estás llorando Porque uno a veces Simplemente solo quiere llorar Y ya Claro Y de repente Si está alguien en la casa Y que pero ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No me abraces Que lloro más Uy, que no quiero No me abraces No me abraces Solo me quiero desahogar Otra cosa que me gusta muchísimo Es esta misma libertad Que te va a llorar Donde tú quieras La libertad de saber Que tengo libre Albedrío 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 es el nombre De un tío Sí Maracucho, ¿no? Pero Fácilmente Si hay alguien en Maracaibo Que se llama albedrío Mira, como Albedrío Claro, albedrío Entonces yo estoy tranquila En la casa Estoy cocinando Y puedo pegar un grito Perdón, albedrío Albedrío Ok, lleva otra vez Repítanlo Libre albedrío 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 Es difícil Solo somos unos malabrios Pon acento en la i Albedrío La tilde Oye, qué bella palabra Qué bella palabra albedrío Albedrío El nombre de una quinta También En el cafetal 100% Quinta albedrío Te vienes para albedrío Al lado de la quinta Ayacambú Claro Frente a la Virgen del Valle Que siempre hay una Siempre hay una Virgen del Valle En Guadalupe Claro No, pero con este tema Del libre albedrío Muy bien Me gusta estar Por ejemplo Estoy cocinando Y digo Estoy haciendo todo muy automático Y entonces pego un grito ¡Ah! De la nada Sin explicación Y digo Soy libre Lo hice Como Yo puedo romper un vaso Como para decir Que lo puedo hacer Porque soy libre Y no me controla el sistema Tú haces esas cosas Para sentirte libre Es decir Yo soy libre Soy punk O ponte tú Voy de la cocina al cuarto Como normalmente Y uno me va para el otro cuarto Porque no me están controlando Es como si fuese un cinto Es mi forma de decir No, yo soy libre ¡Ah, qué bueno! Sí O sea, es que ¡Qué loco! Yo ahorita puedo caminar Para atrás Ajá Mi mamá me decía Que eso era el diablo Bueno Cuando era niño Que si uno caminaba Para atrás Es verdad Que te iban a parecer duendes Sí Las mamás sí metían Unos terrores horrorosos Bueno Si uno se metía Debajo de la mesa Te quedabas chiquito Mira A mí mi mamá me decía Ella dice que esto es mentira Ella decía Ella me decía Que si yo me mojaba Con la lluvia Si llovía con sol Me iba a dar sarna No vale Pero qué es esto Ella dice que eso es mentira Pero yo lo recuerdo O sea, eso es un tramo Las mamás Lo que no quería Era bañarte Tres veces al día Porque tenía que Claro Y yo decía Que eso es mentira Y a mí todavía me pica Cuando eso me pasa Claro Me da piquiña Tú sabes que las mamás Después olvidan cosas Porque les conviene Yo nunca dije eso Que te iba a llevar el coco Y que no sé qué ¿Cómo que no? Lo recuerdo claramente Y también recuerdo Otras cosas mamás Lo recuerdo claramente Claro Cosas A mí me dijeron Que si veía Yo veía mucho la luna No sé por qué Y me quedaba así Tiesa viendo la luna Me decían Que si veía la luna No Que me iba a doler La barriga Y me iba a dar indigestión Pero ¿Por qué me veían Esos miedos? Porque a mi mamá Al parecer sabía Que yo le tenía miedo De la indigestión No, no, no Tú sabes que En tu primer cumpleaños Tienes que subir en la noche Porque vas a tener Tu primera transformación Y el niño subió Y bajó llorando Porque obviamente No se transformó En hombre lobo ¿Qué pasó? Porque estás llorando La mamá Que ellos somos Una familia de hombres lobo ¿Quién te dijo eso? Tu papá Subió No se sintió especial No se sintió especial Pobrecito Pero me parece un chalequeo Tan épico Y me parece menos traumático Más traumático Que el coco Y esas cosas Es más traumático Claro que es más traumático Claro porque tú dices No soy como la gente De mi familia No, pero después Se da cuenta Que estás en un chalequeo Y ya Y por un momento Él se lo creyó Por un momento Él creyó Él pensó Que si iba a estar de rodillas Iba a hacer Iba a salirle pezuñas Y que iba a huyar Eso es como Había una serie en Disney Que se llamaba Jake Lunk El dragón occidental Que era Él se convertía en dragón Buenísima Y entonces yo Tú me veías sola en la casa Que que dragón a mí Dragón a mí Esa yo Que cola de dragón No me sabía nada Vamos Pero yo creo que Eso lo hemos hecho todo Yo he tratado de evitar cosas A pura cabeza Como Matilda Ah pues Y terminó comiendo la torta Lo más rico esto Lo que más me da risa De todo Perdón Es Dijiste torta Y dije rico Tengo hambre Estamos muy loquitos Estamos muy locos hoy Pero lo que me da más risa De todo es que Todos los que estamos Escuchando el programa O están Todos los que estamos Aquí presentes Admítanlo Hemos intentado Alguna vez Levitar algo Ah pues con la mente Con la mente Hacer algo con poder Hacer algo Hacer algo Lo hemos intentado No digas que no Mauricio Que me estás escuchando No digas que no ¿Cómo es que se dice? Dragonízate Dragón a mí Dragón a mí Y te transforma Tú tienes que Nosotros tenemos que después Tener con Valentín Tener una sección B Donde habla De ese tipo de cosas De recuerdos Porque a mí me sorprende El bagaje cultural Que tienes relacionado Con el mundo de la televisión En general O sea De series y televisión Es una locura No sé si tú te das cuenta Yo A dos palabras Tú pones una referencia A mí me han dicho mucho Que yo tengo muchas referencias Yo me sé Audios virales de internet Yo me sé Comercial Sí O sea Hay audios que Tengo que decir Es fuera del aire Ah claro Pero porque Pero audios que yo digo Mira mi mamá Una vez me mandó Un audio regañándome Feísimo Lo convertí en meme Le saqué coreografía Me lo sé ¿Cuál? Uno que mi mamá Es que dice muchas groserías Pero ¿No se hizo famoso? O sea En tiktok Como lo usó mucha gente En su tiempo Y es mi mamá regañándome Porque le cambia el polvo compacto Teníamos el mismo polvo Yo tenía que salir Y yo agarré el de ella Y le metí el mío vacío El mejor audio del mundo Claro Comienza así Mira Valentina Tú si eres Y abusadora Ahorita lo podemos Por el aire Hablar de él Yo lo puedo buscar ¿Qué más te gusta? Algo más Algo que me gusta muchísimo Es que yo tengo un gato Y lo trato como un hijo Pero lo regaño Entonces él se escapa Le digo Mira Frijol Alejandro Tú eres un niño de su casa Me haces el favor Y no es porque yo tenga Le tenga idea a ese gato negro Pero es una mala influencia Y empiezo Y él me ve Y lo regaño muchísimo Pero en serio Claro Valentina es el reflejo De su madre Claro O sea Me siento libre también Porque claro Él no me entiende A él no le importa Lo que yo estoy diciendo Pero yo estoy practicando Para cuando yo de verdad Sea mamá Claro totalmente Y voy a ser de esas mamás Venezolanas De mira A mí ella no me gusta Claro que De estas mamás Que te dicen Y que un día Se van a despertar Y yo me voy a ver Ido sola Para la playa 25 años Diciendo que te vas sola Para la playa ¿Cuándo va a pasar? Esto es buenísimo Mi mamá No sabes cuántas veces Prometió No irse para la playa Irse Irse claro Irse Uno así de 7 años Primero Ansiedad absoluta De 10 años Ansiedad absoluta Y después Abandono Abandono Pues Un poco de trauma Un poco de trauma Y después Uno de 15 años Y hay que No es que nunca se va a ir La verdad No no Nunca se va a ir Tú quieres que se vaya Para que disfrute Yo le he dicho Vete ya Vete ya Que el día está bonito Vete ya A gozar Y lleva para el protector Mire muchachos Si tenemos que Hacer publicidad Y volvemos para despedir Al aire con Valentina Pero seguimos Con ella fuera del aire En YouTube En Mundo UR En vivo Apúrate Que se te va a enfriar La publicidad KFC El mejor pollo del mundo Y adivinen que En Semana Santa Tuve mi momento santo Y comí mi pollito delicioso De KFC Mira como me sobe El que está en YouTube Viendo Me sobe Como cuando uno queda bien Así que uno comió Adivinen que uno hace Te subaste la panza Me sobe la panza Muchachos Además si tienen hambre Hambre de ahorro Es KFC el lugar Comer baratísimo No saben Lo que comimos Y no saben No Y hubo un osado Lo digo acá En la mesa De KFC Porque todo el mundo Está en modo KFC Y vino un osado Del grupo De la familia A pedir de los otros Yo le dije Haz la prueba Vale Haz la prueba Termino quitándole El de ustedes Ahí está A nivel nacional Son 25 tiendas Para que comas divino Los precios Una locura Vean el precio Del Wow Box Todo lo que trae Por 5 dólares Es KFC Siempre original Oye Vale Y Movistar Como siempre Está en los mejores Eventos musicales Y este mes Los días 6 y 7 La música Y el arte De Kevin Johansen Y Liniers Con sus melodías Y con sus melodías Ilustradas Te harán vivir Una experiencia sensorial En el centro cultural De arte moderno En donde Movistar Estará presente Eso es el 6 y el 7 Porque el 11 de este mes 11 de abril Llega la banda Saga ¿A dónde? A la concha acústica De Bellomonte Y vas a encontrar Toda la información En movistar.com.b Sección patrocinios Movistar te mueve Los venezolanos Los venezolanos Somos del tamaño El reto que se nos presenta Es una virtud Que tenemos Que está en nuestros genes Por eso todos los días Nos levantamos Para luchar por un nuevo sueño Tenemos una energía imparable Que nos hace únicos Así como la gente De Genven Que se esfuerza Todos los días En producir medicamentos Para llevar salud A todos los hogares Trabajo y constancia Es algo que compartimos Gracias a ese gen Genven También tiene ese gen El gen venezolano Medicamentos Genven De Grupo Letty La casa Por la mega Donde sea 7.42 minutos De la mañana Estamos acá Con Valentina Rollero Una de nuestras ¿Qué quieres que te dé la mano? No, no Ay, el que Juntos Como hermanos Sí, está Está volviéndote loco ¿Por qué pones la manita Aquí así? ¿Por qué pones la mano? Estás en mi territorio ¿Dónde? Vamos a crear una línea Ok, aquí Divisoria No, ahí tú tienes Más que yo Aquí Impertinente Vayan a YouTube Y entiendan Entiendan Cómo crear una línea Yo más bien Estaba atendiendo un puente Poniendo mi manito ¿Qué tienes tú abusador? No tiene nada De abusador Yo te iba a agarrar la mano Si querías que te agarrara la mano Sí, por cierto Que no se me olvide contarles ¿Qué? Lo del Museo de los Niños Y cómo el perro de la casa Está secuestrado por mi hija Está pidiendo rescate Sí, señor Por el perro Es verdad Increíble Valentina, ¿cómo estás? Todo en orden Valentina Rollero En la casa Es una de nuestras Nuevas inquilinas Bueno, nosotros somos Manuel Silva Y Natalia Moretti Por si tú estás poniendo La mega Y dices ¿Quiénes son estos dos Que están hablando? Hola, mucho gusto Somos nosotros dos En la tarde Pero bueno Valentina nos estaba contando Sobre cosas que nos gusta De vivir solos Sí Hay una Hay una Valentina Antes que se nos olvide Tus redes Ah, Valentina Be Like En todas Be Like Valentina Be Like En todas Búsquenla Síganla Y cuál sería Esa cosa increíble De vivir solo Porque después Fuera del aire Seguimos el mundo UR en vivo En YouTube Y ahí vamos a hablar Ahí si nos vamos Para el modo hate De las que no me gustan Pero mira Una que descubrí Que es que cuando yo vivía Con mi familia Me tenía que bañar rápido En las mañanas Porque todos Se tenían que bañar Íbamos en una corredera Me mudé sola Y me di cuenta Que me sigo bañando rápido Porque en el fondo No me gusta bañarme Esa hora Entonces Me estoy conociendo más ¿Te bañas con agua fría O agua caliente? Con agua caliente Pero el agua caliente Me dura muy poquito Natalia Entonces Tengo Igual me tengo que bañar rápido Pero es que aunque durara más No me gusta bañarme Esa hora Odio, odio Una de las cosas Que más odio muchachos Cuando uno tiene La comodidad El lujo Pero cortito O sea ¿Tienes agua caliente? Lo tengo Pero me dura dos minutos ¡Maldición! ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Hay gente que no tiene agua caliente Yo no entiendo Y uno tiene que ser agradecido Pero es como que Es como que tienes piscina Bueno, una de plástico No es piscina O sea, sí pero no ¿Entiendes? Estás como que Tienes pero No hay nada más doloroso Que el agua caliente Se te termine a los cuatro minutos No, vale No, pero cuatro Eso ya es un lujo Es un lujo De un minuto y medio Y es muy cool Porque ya nadie me dice Te bañaste bien Nadie me lo dice En la casa me lo decían Porque yo siempre Me he bañado muy rápido Pero si paras el agua O sea, te enjabona Por ejemplo Te echas agua caliente Un minuto y medio Yo he intentado Paras el agua Te enjabona Y no vuelve a salir caliente No, no ¿Por qué? No, porque la vida A veces no me sonríe ¿Qué calentador es? Yo a tu papá No, mi papá no sabe No, sí sabe arreglar calentador Pero no es su área No es su área, claro Porque su área es lavadora Secadora Y aire acondicionado Chino Irving El mejor Vamos con Valentina Fuera del aire Seguimos en streaming En Mundo UR En vivo en YouTube Y ya venimos con más Esto es La Casa Por la Mega Donde sea ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, ¿qué hora? Te odias, Valeria ¿Por qué te? Valeria ¿Por qué te dije Valeria? Tía, ¿qué bolas lo tícas, Natalia? Te necesito O sea, increíble ¿Tú estás clara, no? Porque eres una tía Valentina, a mí me pasa mucho esto Hola, Miguel Me dice a mí No, y la cantidad de veces Que me dicen Valeria Porque Valeria y Valentina Siempre los confunden No, no, no Valeria y Valentina Me vas a disculpar Pero son dos caminos Totalmente Totalmente distantes ¿Cuál crees que es de repente De Braga más floja? ¿Cómo así? O sea, que de repente Le gusta más la fiesta Y de la Oye La Braga floja Te das esto Yo creo que es Valentina Pero porque soy yo Pero yo no sé ¿Qué dices tú? La tenías La tenías Tú eres Valeria, Valentina Me estás jodiendo Tú tienes ya todo flojo Entonces No, ya nació sin Braga Nunca se ha puesto Me ganaste Tú eres Valeria, Valentina Júramelo A la bebé Tú tienes que tener Cárdenas artísticas Y decir La bebé Saben la bebé Doble V La bebé Pero con V de Venezuela La bebé Giovanni Vásquez JV Desayuna con huevo Pequeña Giovanni, te amo Hablando de Por favor dile eso Por DMV si nos para Bola Bueno, dale Pues lo voy a decir Giovanni, te amo Vale, tengo un programa Chico, para Nos te queremos entrevistar Las muchachas han hablado Con manager No, no, no Vamos a seguir Hemos estado ahí En modo manager Ah, un maestro Un artista Un profesional Un padre de familia Giovanni Vásquez JV Pero hablando de audios virales Como el de Giovanni Vásquez Tu mamá Mi mamá Tuvo un audio viral ¿Podemos ponerlo? Sí, sí, sí Adelante No veo yo Esto fue un edito Ya vi, ya vi Mira Valentina Tú si eres arrecha Y abusadora Te llevaste Mi polvo compacto Y me vienes Y me dejas tu vaina Toda ya vacía En mi cartera Yo necesitaba Mi vaina ahorita Te agradezco Que me lo traigas Y te compres el tuyo Tú si eres arrecha Después dices Que porque yo me arrecho Y yo escuchando Eso en la universidad Hizo así Se dio palmadita Como en los muslos Sí, sí, yo creo Qué bola Se dio palmadita En los muslos Natalia Que no joda Tú si eres arrecha De verdad Tienes razón Tú si eres bien arrecha Yo soy una arrecha Y una abusadora O sea Yo me hago O sea Valentina de esa época Se la hace esta Valentina Y la paliza No, pero ya va Farma todo Por favor Los primeros 5 segundos De ese audio Son todas las mamás De Venezuela En algún momento Todas han dicho esto Mi mamá Cuando vio Que yo le hice eso Ella dijo Me hubiese puesto condón Yo digo ¿Dijo eso? No, no Pero yo me hubiese dicho Mierda Así ¿Por qué? Porque yo fui planeada Pero imagínate Así es peor Totalmente A ti te hicieron con escuadra Con transportador Mira, yo fui tan planeada Que a mí me hicieron Un 15 de julio Y se acuerdan De cada 15 de julio Es como mi cumpleaños De leche Yo no sé Yo siento ¿Viste cumpleaños de leche? Sí, cumpleaños de leche Coño de la madre De mi vida ¿Qué ibas a decir? El día de la caída En el vientre ¿Sabes? Como en el útero ¿Sabes? Deberías chistir también eso Feo, que feo El día que uno llega ahí Pero cumpleaños de leche El birthday milk En inglés suena mucho mejor Me gusta En inglés hay muchas cosas Que suenan mejor Es como yo no puedo decir Mendigo Me gusta decir homeless Totalmente Y te escuchas mucho Y que claro Claro que no Un homeless Yo me imagino como Alguien que vive en la calle En traje Natalia está Yo lloré En algún momento ¿Cuándo es tu cumpleaños de leche? Qué barbaridad El programa No sé Porque a mí siempre me gustó Decir que fui planificada Pero no fue así Esa no es mi historia Entonces bueno Yo soy hija de la pasión Y del amor Claro En algún momento Se tuvo una gente ¿Te has puesto a pensar Qué canción escuchaban? Claro ¿De qué año eres tú? Del 94 Podemos ver Que coño La copa de la vida No Tenían el CD La copa de la vida Yo me vi todos los CDs Que tenían Hay uno que mi papá Siempre decía Con este conquiste Este se lo dediqué A tu mamá Uno de Ricardo Montaner Y llevarte a la cima Del cielo Eso se la hice Con mi papá Mi mamá Que voy a poner Ricky Martin Pasamos Tanán Tanán Pan Pan Tú y yo Dale 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 Cogiendo con esa canción Y Natalia Era un espermatozoide Chiquitico Pero ganó Ah pues ganó La copa de la vida Ganó la copa de la vida Qué éxito ¿Cuánto fue el día Que ganaste la copa de la vida? ¿Lo sabes? ¿Tú de qué año eres? Del 99 Coño Que estaba sonando En el 99 Pegado Hay que buscar Hay que buscar Que estaba pegado Busquemos que estaba pegado En el 99 En los Billboard Record Acua Acua no estaba pegado En el 99 Yo tengo una teoría Que el disco Que más ha estado En casas venezolanas Es el disco de Acua ¿Tú sabes cuál es Acua? Yo también Estoy clara Un disco azul Acua es una banda Un grupo Un dúo No sé Que cantaba el tema De Barbie Hello Barbie Hi again Ok 99 Con esto te hicieron a ti Todo el mundo Ha salido preñadas Con Ricky Martin Según nosotros Qué irónico ¿No? Qué irónico Ya vi los hijos De Ricky Martin Siento que van a tener ¿No están guapitos? No vale Si Ricky Martin Es espectacular Yo no he visto Los hijos de Ricky Martin No los he visto Me encanta Que no, no llevan Está bien pues No llevan No llevan No llevan Está muy chiqui Pero son como guapitos Yo lo digo De él O sea crean Yo con los kilos ¿Qué? ¿Quién? Yo Pero es que me cuidé De no sentir De que no se escuchara Como Kevin Spacey ¿Sabes? Mi comentario Eso no es demasiado Pero el guapito Ya en diminutivo No, pero pensé Que era paternal ¿No son o no paternal? No Coño la cagué No, no Si es muy paternal ¿Qué no son chamos guapitos? No, no, no Soy Kevin Spacey ¿Qué pasa? No, qué fuerte Súbele, súbele Este programa Bueno, Acqua Ajá Es un disco que estaba mucho O sea, en cierta época Lo que pasa es que Eso es ya muy boomer Muy viejo Pero yo recuerdo En que muchas casas Todo el mundo Escriban por el grupo En YouTube En Mundo VR en vivo Que nos están escuchando Si en su casa Estaba el disco de Acqua Claro que estaba Y el otro El de Los Hanson ¿Tú has visto el disco De Los Hanson el primer? ¿Sabes qué Los Hanson? Los que cantan Umbap No, pon Umbap para Valentina Me encanta este momento Siento que eres como una hija A la que Hija, mira esto Que unos muchachitos jóvenes Estos niños Niños El de la batería Tenía que si 10 años Mira como tocaban Y cantaban Los Hanson Los Hanson Le vas a poner el disco Más de un obrero Se confundió Y se emocionó Viendo este disco Mira Pero para verlo Para verlo Ah, oye ¿Qué es esto? Ah, qué sencillo ¿Qué es esto? Hanson Ah, aquí está No, no, no Ah, no, Hanson Oye, que ahora salió aquí Súbele, súbele, súbele Este es el tema Ay, que eran tres hermanos Tres hermanitos Ay, qué chévere Pero mira como crecieron Oye, malos peinados Vale Sí, pero el tema Es que son los peinados Porque son Sí, es que se emocionó Son Hanson Te emocionó en manos noventosos Mira, mira el disco Eran Hanson Eran Hanson Eran Hanson Ah, pero este disco No lo tenían en mi casa En mi casa tenían Olga Tañón Claro, porque de otra época Ricky Martin Ana Gabriel Ana Gabriel Estaba en mi casa Queen Oye, qué bueno Mira, ahí viene el coro En el coro no Súbele, súbele Mira, que Abilmar dice No, Albimar, perdón Albimar Avedaño Dice que sí Que sí tenían el disco de agua También Vladimir dice Yo tenía un sí de agua Todos teníamos el sí de agua Esteli dice que los Hanson Con esos cabellos largos Confundían a cualquiera Ja, ja, ja Ja, 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 ja Hay un disco Claro que lo tenía Hay un disco pavoso Que en algún momento Todos lo teníamos Feliz cumpleaños De Emilio Álvaro No, perdón De Emilio Arbelo ¿Cuál es? Vamos a ponerlo Déjame ver acá Déjame buscarlo Bueno, pero sí Espero Valeria, pero tú tenías cosas Que no te gustan De vivir sola Eso, eso Me volvió a decir Valeria Sí Se volvió a decir Mira Natalia Pensé que éramos íntimas Ja, ja, ja Nos habíamos escrito por tiempo No, pero sí, sí Y que yo nos seguimos ¿Por qué te tienes que llamar Valentina? No, pero mi mamá está escuchando Vamos a No, pero esto es un bajón de glucosa de Natalia Ahorita huele a la vida Esto es un bajón de glucosa Ahorita yo agarró Mira el sujito Mira el sujito Claro, claro Ya está No, no Ya me hiciste llorar Para ti me llamo Valeria Así que Podemos quitar cumpleaños Gracias, muy amable Me desconcentré Eso fue lo que hizo Que te dijera Valeria Qué visión Pensé en ti Pensé ¿Qué fue eso? Ah, ese es el Tu zoom ¿Cómo? Ahí está Ya Sí, sí, sí Ajá, Valentina Cosas que odio Mira, Cosas que odio ¿Cómo fue mi zoom? Esta es cliché Pero no me gusta cocinar Pero qué pasa No es solamente Que no me gusta cocinar Es que soy tan floja Que soy capaz De almorzarme una galleta maría Del 2015 Que encontré Vencía Vencía Ay, ya No importa Soy yo misma Si viviera con alguien Como que sí cocinaría No te creo que tú comes Galletas de soda vencida Lo he hecho Por floja Tú no subestimes Mi flojera Natalia Por alguna razón Sé cómo sabe La galleta La galleta De soda vencida Es decir que yo también Me la he comido Sabe como a nuez Sabe como tira como pa' nuez Sí, que no hay agua Este es fruto seco No hay agua Ni jugo que la pase Mira, desayunar galletas De soda con agua Eso fue un pasado Muy triste de mi vida De peladera de bola Es muy jodido Mi vida, mi vida Uno se le hace un bolo ahí Que puedes hacer artesanía Con esa vaina Mi vida, qué horrible Porque mi mamá Mi mamá me mandaba No seca Y de cerámica Mi mamá me mandaba Galletas de soda Y obviamente De juguito Agüita Pero qué epa O sea, me mandaban Mi arepita Pero de mería De una galleta de soda Pero por eso soy una Por eso soy una tía Eso era lo que yo comía De merienda Claro, mi chiquita O sea, mientras a mí En esa vida infantil Le faltaban A sus aritos de colores Pero claro, vale Claro Tenía unos amigos Con unos papás Pilotos Que viajaban Les mandaban ¿Cómo es chuchería Chuchería internacional? Y a mí Mi mamá me mataba Con una galleta de soda Mi mamá lo que era una caimana Mi mamá podía así Sobrar de la parrilla No vale Mi mamá Una salvaje Desayunar morcilla En el preescolar No, pero me la pisaba De repente De un trunarepa Un niño con una arepa De morcillas Son baldes de mi mamá Mi mamá con el tema gastronómico Así No me mandaba Y esos chistes De mi stand-up Yo con una chistorra Clavada en el tenedor Con cinco años Desayunando Así con un tenedor Me montaba en el transporte Ay, ya va Pero yo creo que también Cuando me mudé sola Una de las cosas Que más odiaba Era no tener a mi mamá Para que me cocinaran Claro O sea, entendí que yo era Gastronómicamente inservible No, y que si No comes bien Es tu culpa Cuando viví sola Y ahí Lo Digamos Lo uno a esto De que horrible Es enfermarse viviendo solo ¿Por qué? Porque yo Soy muy quejona Pero cuando vivo sola Es que digo ¡Ay! Y nadie me va a escuchar Entonces Yo necesito a alguien Para que esté ahí Para yo hacer el show Me siento mal Me siento mal Si lo digo A nadie le importa A mi gato Lo que puede hacer Es morderme e irse ¿Sabes? Entonces Enfermarme es una de las cosas Que más me cuesta Porque ahora tengo que Mandarle audio A mi mamá triste Llorando Me siento mal Me duele la barriga Y mi mamá Y que ya cálmate Ya te tomaste la pastilla No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Otra cosa que no me gusta De vivir sola Botar la basura Cuando vivía con mis papás ¿Te salió gusano? Me ha pasado Pero no tanto O sea me ha pasado Me ha pasado una vez En todo el año y pico Que tengo viviendo sola Pero antes Si la basura de mi casa Con mis papás Estaba muy cargada Capaz mi papá Me hacía el favor Llegaba Irving Llegaba Irving al rescate Pero ahorita yo tengo Que lidiar con el juguito De basura yo sola La química Juguito de basura En el pie Porque bajo en chola Yo tengo una amiga Que estaba sacando La basura así Y un borracho Estaba parado en una esquina Y le dice Mi vida Y ella como que coña Me lanzó una barbaridad Y dice Se te está saliendo La química Y nunca se me va a olvidar Que esa frase De que genialidad Del borracho Decir O sea llamar A la agüita de la basura Se te está saliendo La química Asco La química Yo le digo juguito Juguito Batido de basura Y otra cosa Que no me gusta Que eso Bueno son estas dos últimas Me dio ganas de vomitar Me dio ganas de vomitar Nos quedan casi 30 segundos Lanzan y páralas Mira de una No me gusta Que me visiten Porque eso significa Que tengo que limpiar dos veces Antes de que la gente llegue Y luego cuando se van No obstante Tengo amigos jóvenes Estamos por el aire Tengo amigos jóvenes Que piensan Que como no hay adultos En mi casa Creen que pueden ir A consumir sustancias En mi casa Para que nadie los va a juzgar Y yo los voy a juzgar Porque yo soy adulta Y que aquí no hay papás Y no estoy yo Repítetelo Tú eres Yo soy una adulta Una adulta Guau no Y que estupefacientes Así cualquier barbaridad Cualquier barbaridad Que yo digo No aquí no Esta gente no respeta ¿Tienes que creen que Porque yo soy joven y pana No respetas No me vas a invitar No 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 Pero si ser de una gente Que yo digo Mira Oye vale Es que la gente No respetan No respetan Vale Eso es un hogar Yo tengo un hijo Un gato Di como tu mamá Mira Tienes arrecho y abusador Por favor El que consiga el audio De la mamá ¿Cómo se llama? La niña mozzarella Mozzarella Tipo el queso Tipo el queso Por favor quiero escucharlo No 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 Quiero escuchar ese Y hay otro que quiere escuchar A ver si lo consigue Valentina Y gracias a Juan Y Juan Gracias a Juan Anselmo Luis Anselmo Me ya Me voy Chao No puede ser Una galleta Necesito una galleta Luis Anselmo No sé de dónde saqué el Juan Nos dice que El juguito de basura Se llama Lixiviado Debemos buscarlo ya Que es posible Que se llama así Se llama Lixiviado Asco Chao Gracias Valentina Síganla Arroba Valentina Be like Y nos vemos pronto Valentina Gracias a ustedes muchachos Me voy a mi cuarto otra vez No quédate por ahí Cualquier cosa te preguntamos Activa Conchale vale Quédate no te encierres No te encierres en el cuarto Dios mío de verdad keinisin Un untold No me voy a mi cuarto T Field No me voy a mi cuarto No me voy a mi cuarto Deja Sangarna Otra vez El juguet Después del hotel Tendrán Deja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ustedes, feliz lunes, porque si ustedes nacen acá con nosotros, nos podemos hacer programas. Y literalmente nosotros estamos acá, nos paramos bien temprano para acompañarte a ti, a que te despiertes, a que goces. Ah, pues, eso es lo que queremos. Oye, quiero volver a escuchar la canción del Niga Sibilino de Cotiza lo más fino. Yo también. Gracias a todos los que están conectados en la casa, en YouTube, en Mundo UR en vivo. Buscan en YouTube Mundo UR en vivo. Muchachos, vayan. Hoy vamos a tener una entrevista brutal. Vamos a hablar con una muchacha récord. Una gea durísima. No les quieran adelantar nada todavía, pero en unos minutitos se los decimos. De hecho, a los que vayan a YouTube en el corte les decimos. Además es tremenda, no vale, es tremenda entrevista. Yo, cuando estaba leyendo ayer toda la info y como todo el briefing que siempre nos mandan para conocer un poco más a los entrevistados, decía, qué locura que vamos a hablar con este personaje. O sea, además vamos a poder preguntarle sobre todo. No, 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 su experiencia. Créanme que es tremenda entrevista la que les tenemos hoy para comenzar esta semana. Después de Semana Santa. Nosotros ya ahí, ya aprendiendo motores con ustedes. Estamos igual. Totalmente. Hoy es un día como para aprender motores. Una de las cosas que me cargó la pila para aprender los motores fue ir al Museo de los Niños, que no quería que se me olvidara ese momento. Gracias, menos mal que lo estás contando. La pasé muy bien porque entendí, lo publiqué en mis redes, que no tenía rato, que no publicaba como una foto. Es verdad. No había publicado y lo hice porque sentía algo que me quería expresar y entendí. Lo que hubiese sentido el Manuel, niño, al ir al Museo de los Niños. O sea, yo me lo imaginé y dije, yo me hubiese vuelto loco. Y además lo visité con mi hermano. Imagínate. Imagínate tú las cosas malas. Porque yo no les he contado porque no sé. No sé si se dan cuenta que en mis redes yo no estoy publicando de repente el cumpleaños de mi tía no sé quién. Yo soy como muy privadito. No sé si tú lo has pillado. Pero eso también me parece que está súper bien. Que puedas manejar como el equilibrio. Pero al mismo tiempo no es que escondo. Fíjense que hoy me parece, y bueno, yo tuve lamentablemente hace una semana y pico, la pérdida de mi papá, mi papá era un señor de 92 años que en mi adoración falleció. Y después de eso, a los siete días, muere mi abuelita. Entonces esto logró la reunión de toda la familia. Claro. Bueno, de toda la familia y que cinco personas. Pero igual estaba mi hermano aquí y poder ir con mi sobrina. Que además Miranda estuvo acá, la tuvimos acá. Por eso estaba acá. Y ir al Museo de los Niños fue como que, ven lo que les digo, yo no cuento esto. Pero hoy, que es como se presta, se los voy a hacer desde la mayor sinceridad. No, y qué bonito que también me estás poniendo el Museo de los Niños como un lugar también, no solo del reencuentro de que todos fueron, sino que despertó dentro de tantas cosas que les han pasado a ustedes, a la familia. Me imagino que despertó un momento que además estás memorando. ¡Claro! Esto va a quedar. ¡Qué bello! Fue un momento muy bonito de cosas malas o que a uno no son agradables, te trae ese momento súper lindo, ¿no? ¿Y a dónde voy con lo del museo? Me lo imaginé como estaba en sus mejores momentos y dije, guau, esto era, en la época, ¿qué tal? Esto era nivel mundial. O sea, esto le competía a Disney en alguna de sus atracciones. Ahora nos quedamos muy atrás. Y lamentablemente hay lugares donde no funciona un bombillo, una atracción está como dañadita. Hace falta mucho mantenimiento, pero lo mismo que dije en la publicación en mi cuenta de Instagram. No me quiero quedar con eso. Me quiero quedar con las ganas de que vayan, de que le expliquen a los niños, de que en algún momento fuimos increíbles y que podemos volver a hacer. Y que si vamos, yo creo que al que le toca gerenciar eso, le va a tocar también. Porque dice, guau, es que no tengo fondos. O la gama, no sé quién se encarga de eso. Ah, no tienes fondos, pues ve cómo los buscas. Ve con quién tienes que hablar y a quién tienes que hablar para conseguir los fondos para que eso vuelva a estar de altura. Porque es un lugar que debemos aprovechar y disfrutar y no dejar morir la gente de la atención épica. Lo único que voy a criticar, y como se los digo, desde un lugar donde hay que buscar cómo solucionarlo y recuperar. Porque también a veces nos sentimos lejanos a los espacios, hasta por temas políticos, sociales. No, por ubicación geográfica. No. No, hay que recuperar esos espacios. Es que siento que como lo estás diciendo en este momento, justamente esto que tú estás haciendo, el también recuperar el espacio, es usarlo, es ir, es darle vida. Por muchísimo tiempo estuvo cerrado. Y eso que hiciste tú con tu familia, el que tú hoy que nos estás escuchando, te animes a ir el fin de semana. Eso le hace un bien al Museo de los Niños, a el espacio, a poder recibir gente, para poder recibir recursos, para poder recuperarlo. Es como, siento muchas veces que es trabajo de la organización, que de verdad, ha trabajado muy duro para poder abrirlo, reabrirlo, pero también es trabajo, como dices tú, de nosotros, de ir, de darle la oportunidad para poder, sí, como darle vida a ese espacio que hay que recuperar. O sea, lamentablemente, yo creo que un, disculpen si no analizo bien cómo está nuestra sociedad, pero yo creo que llegamos a un punto, nos dimos cuenta los venezolanos, que si nosotros no participábamos, y no estoy hablando en temas electorales, participar activamente en las cosas, es lo único que lo cambia. Claro. O sea, la gente dijo, no, ¿sabes qué? Yo no voy a estar esperando por nada, yo voy a salir a buscar mi chamba, y eso es una de las cosas que yo creo que ha hecho que mejoren algunos puntos, quedando miles mal por recuperar. Y al mismo tiempo es ley de vida, porque si tú no te levantas de tu cama, si tú no de repente tomas la decisión de, ¿sabes qué? Yo en dos meses quiero tener esto listo, quiero, ¿sabes qué? Yo quiero poner, qué sé yo, esta nueva cocina en mi casa, o me tengo que comprar esta nueva lavadora, porque si uno no, o sea, si uno no toma la decisión, es que eso es ley de vida, siempre. Miren, y al final... Como que de apoderarse de lo que uno quiere hacer. Escuchen algo, y vuelvo y repito, no soy experto en esto, pero todo el que tiene un cargo político de una dirigencia, le importa lo que dicen, olvídense de eso, porque ese ego, imagínate tú decir, yo soy el que gobierna esto, por ejemplo, un establecimiento, un estado, una ciudad, tú sabes el ego que hay que tener detrás de eso para decir, yo soy el que toma las decisiones, entonces cuando uno va, imagínate que uno va a un lugar como este, y empezamos todos a poner la cara y que, oye, vale, que feo que aquí faltan bombillos, eso llega, y los va a obligar a que tomen decisiones, y yo espero, no porque lo diga yo, sino que lo merecen los niños, que es un lugar muy lindo y que tiene mucha historia, que se hagan esfuerzos, y vuelvo y repito, capaz ni siquiera es culpa de la persona que está al mando, sino que es una cadena de cosas, pero que se aprovechen y recuperen esos espacios, y nuestra parte es ir y visitarlos, desde la mejor onda, tampoco caer en el veneno de, mira, que esto no sé qué, no, 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 por ahí no es que lo que sea el camino, siempre críticos, pero hay que hacerlo de manera constructiva. Sí, sí, y bueno, y también desde la trinchera que tenemos que ver estos espacios que hay que recuperar, es qué puedo hacer yo, o qué está a mi alcance para sumarle a este proceso de recuperación, ir, bueno, voy. Oye, una parte que me gustó mucho, había un área que estaba en medio cerrado en ese momento, pero estaba bastante cuidado, me aprenden los niños a cepillarse, y dieron regalitos de una marca, y dije, hey, aquí está, esto es uno de los caminos, la empresa privada tiene que participar, o sea, no puedes, desde mi punto de vista no lo vas a hacer solo, a pura plata, que recaudas de los impuestos para que no se queden. No, y es complicado, sé que la tarea es difícil, pero yo hago radio y televisión porque mi parte favorita del Museo de los Niños era el estudio de televisión y el estudio de radio. Me quedé loco viendo y le dije, ¿cómo hubiese sido el Manuel Niñito entrando a esas cabinas del Museo de los Niños? Si usted nos escucha de otra parte de Venezuela y capaz no tiene referencia, este área en Caracas, en Bellas Artes, si no me equivoco, en la zona de Bellas Artes, es increíble y fue en su momento algo épico en toda Latinoamérica. Sí. Yo recuerdo, o sea, vi el estudio y dije, wow, ojalá pudiesen entrar los chamos, hacer una minigrabación, escuchar su voz y hace falta apoyo, pero si podemos hacer conciertos, si podemos hacer eventos grandes, si se pueden hacer tantas cosas que se hacen, seguro que se puede destinar algo de plata para que esto mejore, seguro que sí. Sobre todo el apoyo, ¿no? Porque sea una organización, o sea, siento que el Museo de los Niños necesita muchísimo apoyo y también está en nosotros correr la voz para que esto pase y, bueno, podamos tener el resultado o volver a tener ese gran museo como lo fue en algún momento. Inaugurada en 1982, el 8 de mayo de 1982, es una, para mí, de las obras más increíbles para los niños, sobre todo, que hay acá en Caracas. Aunque es privado, fíjense que yo siempre hablo de esto porque yo siempre creo que tiene que haber una mezcla de cosas entre lo privado y lo público para que haya resultado. Es lo que creo que yo saco conclusión de tantos años donde hemos visto las cosas a veces muy, no, cero lo privado. Y yo creo que lo privado necesita de esto y lo otro necesita de lo privado. Sin eso no... Totalmente. Pero esto sí es muy personal, esta es mi visión personal. Ay, pero qué chévere que nos compartiste esto y que pudiste tener un momento demasiado bueno en el Museo de los Niños, en un espacio que además estaba, no quiero decir, no quiero decir olvidado, pero estaba cerrado y que ahorita la gente puede disfrutar. Que tú lo digas acá en la radio, pues hace que muchos tengan la idea de este fin de semana tener esta misma experiencia que tú. Claro, vayan y recuerden todo lo que les estamos diciendo. Y aprovechemos y hablamos un poquito también, creo que de lo que uno siente como venezolano, que son épocas para uno también darse un toquecito y no todo va a ser el bochinche de todos los días. Pero bueno, nos toca seguir bochinchando, nos toca seguir, ¿cómo se llama esto? Dándoles contenido interesante y entretenido. Hoy tenemos una entrevista. Dilo de una vez, Vale, dilo. ¿Lo decimos de una vez? Dilo de una vez. Ok. Hoy vamos a entrevistar a Laura Biondo. Laura es futbolista, freestyler. Además, es una dura. Por primera vez la vamos a tener en la casa. Es artista del Cirque du Soleil en Lucía. Es la primera mujer freestyler y venezolana que trabaja para el Cirque du Soleil y la vamos a tener acá para hacerle un millón de preguntas, para hablar de su vida, de cómo llegó. Además, hay muchas cosas interesantes que preguntarle y que poder hablar con ella. Si ustedes van a sus redes, arroba Laura Biondo, y así quiero comenzar la entrevista, se la voy a decir. 15 récords Guinness, un campeonato del mundo, un, ¿cómo se llama esto? Segundo lugar del campeonato del mundo, 6 bronce en el campeonato del mundo, dos veces campeona latinoamericana. Está en el Circo del Sol y un montón de premios más, 305 mil seguidores. Entonces, Laura puede ser de las freestylers más duras, o sea, top 3, dénse cuenta. Sí, sí, sí. No ha salido del top 3 del mundo y es venezolana y la vamos a tener hoy en la casa. Bueno, con esto hacemos una pausa. Vamos a probar nuestro Zoom, todo para poder tenerla. Ya saben, Laura Biondo, arroba Laura Biondo en Instagram. La vamos a tener acá en la casa por la mega. Donde sea. ¡Suscríbete al canal! 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 Laura, ¿quién me va a entrevistar? Se los dijimos, Laura, tener a Laura en el programa para nosotros es un súper lujo, estamos felices, vayan ya a Mundo UR en vivo en YouTube, repito, Mundo UR en vivo en YouTube, ¿por qué? Porque no solamente nos escuchamos, sino que nos vemos, estamos en streaming a nivel mundial y ya tenemos, me imagino, en sala de espera. Ah, mírala aquí, claro que está con nosotros y claro que nos está escuchando, Laura, bienvenida a la casa, Natalia Moretti, quien te habla, Manuel Silva, estamos emocionadísimos de que estés con nosotros aquí el día de hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, gracias, gracias por tenerme. ¿En qué parte del mundo estás ahorita, Laura? En Miami. ¿Vives en Miami? Sí. Me imagino porque en la parte de atrás, de la pared que vemos en la parte de atrás, está repleta, mira, mira, mira como una fanfarronea, ¿vale? Sí, vale. Oye, Laura, no se hace. Laura. Yo tengo unas medallas de karate, oye, yo tengo unas medallas de karate y de taekwondo. De cuando tenía como 12. De cuando tenía 12 años. Esta mujer es increíble todo lo que ha logrado. No, y justamente, Manuel, si tú nos puedes ver a través del mundo UR en vivo, te metes en YouTube, vas a poder ver esta conversa con Laura desde su casa y atrás, pues, una gran pared con absolutamente todos los reconocimientos que has tenido durante todos estos años, pero es que son muchísimos. Yo estoy envidiando esta pared en este mismo momento. Yo quiero una pared así en mi casa. Yo creo que ni siquiera tengo, nada más tengo un trofeo, el de Bailando con las Estrellas. Mira, Laura, yo creo que queremos escucharte a ti. Vamos a hacer este intro, ya se lo dijimos hace un poco a las personas que nos escuchan. Tienes 15 récords mundiales. ¿Cómo inicia una, Laura, me imagino chiquitita, el mundo del fútbol? ¿Y cómo es ese recorrido para ir al freestyle? A ver si lo explico bien y tú me corriges. Eres capaz de hacer un montón de trucos con la pelota, dominarla, aguantarla con el pecho, cabeza, hombros, que termina siendo como un malabarismo. Y disculpa si el término no es el adecuado, pero es así, ¿no? No, no, es correcto, es correcto. Es literal, es como el arte y el deporte de dominar un balón de fútbol. Si lo queremos usar como término que lo usan más en el mundo circense, es malabarismo. Pero como deporte como tal lo llamamos freestyle, fútbol freestyle. ¿Y cómo comienzas en esto? Bueno, yo empecé jugando fútbol y jugué fútbol. Cuando me mudo de Venezuela a Miami, yo tenía como 10 años, descubro el mundo del fútbol femenino porque en Venezuela no era inexistente. Eso es ahora que tenemos a Deina y otras muchachas durísimas, pero en esa época Estados Unidos era y es actualmente el top 3 de potencia del mundo. Sí, el pionero. Sí, y te hablo, eso fue en el 99, ¿estás? Hace tiempo. Cuando llego acá descubro el fútbol femenino, me gusta, quiero jugar, empiezo a jugar fútbol, después estuve jugando en Italia y yo me lesioné de la rodilla jugando. Y mientras yo recuperaba, mi hermano veía ya videos en YouTube de comerciales donde salía Ronaldinho, sobre todo, haciendo unos chiquitos. Y él poco a poco fue descubriendo como más cosas de ese mundo. Eran los videos de yoga bonito, ¿verdad? Sí. Claro, esos videos ponían a uno, a cualquiera quería dominar el balón. Sí. Entonces, yo a veces intentaba hacer alguito con él, así, pero nada. Y cosas de la vida, Dios quiso que yo conociera una persona que hacía freestyle y me empezó a enseñar. Y me presentó a otros muchachos que hacían freestyle en Italia y así empecé como a mezclarme en esa comunidad. Me empezaron a invitar a eventos, a competencias y me encantó tanto. Y dije, no, chao de fútbol, porque en ese momento no había tampoco tanto, no tenía las oportunidades que tienes hoy en día como mujer. Ya va, pero ya va, Laura. Tampoco es que en el freestyle, seguro, era igual de difícil. Mujer, que hay que decirlo. Esto es un mundo donde el hombre, o sea, hay mucho machismo. Claro, había predominancia masculina. Y, o sea, que yo también creo que había, además, algo que te impulsaba y es que seguro viste que había algo diferente. O sea, tienes un talento que no sabías y lo que apareció y te diste cuenta y que ya va, epa, yo soy increíble para esto, ¿no? Sí, no. En realidad, mira, en el freestyle tampoco es que había, uh, qué oportunidad. Por eso. O sea, al contrario, yo creo que era más difícil que el fútbol. Pero, no sé, hay algo en mí que dijo, no, yo no quiero seguir jugando porque estaba cansada de ese ambiente. Y el freestyle dependía todo de mí. Entonces, yo antes no era buena dominando el balón. Entonces, pues, simplemente me gustaba ir y pasabas horas y horas y horas dándole al balón, practicando trucos, practicando dominar. Y como que todo dependía de mí, era mi burbuja. Y de ahí, poco a poco, me empecé a abrir camino. Al principio éramos como cinco muchachos alrededor del mundo, éramos poquísimas. Y empecé compitiendo con hombres y me tuve que también abrir ese espacio con los hombres también en el freestyle. Y nada, empecé a tener eventos, performances, los récords. Como que todo se fue dando, pero no sé, yo creo que fue la voluntad de Dios primero que todo. Y también, pues, lo que uno le aporta cuando uno hace algo, ¿no? Todas esas horas dedicadas a entrenar, con pasión, creo que atrajo que se abrieran las puertas en este mundo. Que rescato muchísimo y gracias por hablarnos y estamos comenzando primero de abril, comenzando el mes, comenzando la semana. Y qué fino que lo digas, porque fíjate que los dos lo decían. Lo primero que dijimos fue, encontraste talento en el freestyle y qué humilde de tu parte que puedas decirnos, no. Lo que hice fue practicar y practicar y darle al balón como una loca para poder lograrlo. Pero realmente no, gracias por no decirnos aquí, tipo, sí, se me daba y ya. Porque mucha gente piensa, claro, lo logra porque tiene un talento oculto o lo logra porque ese era su talento. Pero yo creo, yo sí soy de los fiel creyentes que sin esas horas de entrenamiento, que no se logra nada, pero que yo creo que hay un toque mágico. Porque es que eres muy destacada en lo que haces. Y esa gente que es tan destacada, tiene que decir, o sea, Messi tiene algo, te explico. Lebron tiene algo, o sea, esos grandes deportistas, algo tienen que es extra a todo el trabajo, siento yo. Es verdad, muy humilde, pero tienes 15 títulos guines. Te encuentro un video, ya va. Mientras hablamos voy a decir que te encuentro un video. Estás buscando un video. Qué bello. Mira la pregunta. Para que tú veas que yo no era buena. Me encanta que, ah, pero es demasiado humilde Laura. El impostor de Laura ahí activo. No, no, no. Me encanta porque Manu rescata. No, pero ¿sabes qué? Es que yo creo que sí, hay gente que capaz tiene un adote para ciertas cosas. Todos nacemos como, o sea, por ejemplo, a mí me encantan las manualidades, me encantan las cosas creativas y artísticas. Y pues sí, cada quien tiene lo suyo. Pero como todo, es como todo, tienes que dedicarle horas de entrenamiento. ¿Cuántas horas dedicadas cuando eras chamba? O sea, ¿y todavía? ¿Cuántas horas? A ver si nos lo puedes pasar o lo podemos ver. Mundo UR en vivo, estamos en YouTube. Mira, nos lo va a poner. Ella soy yo, esa soy yo. Ok, ¿te estamos viendo? Para que tú veas que yo no era nada, bueno, claro, esa era todavía chiquita, pero, o sea, yo era mala. Si no, si no, no estás, si nos estás escuchando, puedes entrar en Mundo UR en vivo en YouTube. Y pasan estas cosas como nosotros. Y ahí iba dándole en la casa, horas y horas, y todavía no jugaba así a fútbol, pero era fútbol. Como nosotros. Pero igual, era pasar horas con el balón, pero... Hablar con nuestros entrevistados y que pase esta conversación de casa. Qué belleza. Qué bella, Laura. En serio, porque es esto, es lograr 15 títulos de Récord Guinness. Estás en Lucía, trabajas en el Cirque du Soleil. Más allá de esos 15 títulos de Récord Guinness, me imagino, porque lo vemos en tu casa, la cantidad de premios que te has ganado. Y es saber que es por trabajo, bueno. Totalmente, por dedicación. ¿Cuántas horas le dedicas al día? ¿O le dedicas en su momento más auge que le dedicabas? Un promedio de 3 a 5. Lo mínimo normalmente es 2. Pero a veces hago doble sesión y llego como a las 4 o 5 horas. Pero es regla, o sea, es como ir al gimnasio, como a una adornadar. Tú vas a agarrar tus 2 horas y vas a dominar balón, hacer trucos, hacer todo... ¿Has inventado alguno? Ah, no, no creo que haya inventado alguno, pero o sea, uno se inventa esas combinaciones de las cosas que vas aprendiendo. Sí, exacto, nosotros los llamamos combo. ¿Y cómo es el... Ah, bueno, no sabía. ¿Ese se llama combo? La pegué. No, no lo sabía, no lo sabía, la pegué, la pegué. Dime, por favor, que esto te ha pasado. Yo sueño con estos momentos, amo los momentos donde a la gente que es fanfarrona se pone... Uno lo pone en cintura y con humildad. Tú eres mujer y estoy seguro que para muchos bros que están jugando en canchas, pueblitos, que se la dan de que ellos son Messi, Cristiano Ronaldo y están jugando en una canchita. Pero papá, y dicen, yo, para, yo no jugué profesional porque... Y andan con una fanfarronería. Sí, son fanfarronerías. Te lo digo yo porque además yo, obviamente, ahorita estoy gordo, pero yo he jugado y yo sé cómo son. Y llegas tú y te ven y dicen, una jeva. A ver, llegué una jeva. Les has pintado la cara y se han quedado con la boca abierta y dime que sí, por favor. Trato de no hacerlo, pero sí ha pasado. Claro, es como un artista marcial que si le toca en la calle, él va a evitar siempre pelear porque, oye, no es un arma blanca. Pero igualito, si toque... Acá, vale, muchacho. Hombre, enseñate, mira lo que hago. Sí te ha pasado, ¿verdad? Sí, sí, sí me ha pasado. A veces, como te digo, a veces trato de evitarlo porque la idea para mí no es humillar a nadie, pero a veces, bueno, hay algunos que se lo han merecido. Claro, pero es por bocón. Y además, y la visión de verte, si has sentido esa, que, bro, estás pensando que no puedo porque soy mujer. ¿Lo has sentido, Laura? Sí, no, desde siempre. Desde que empecé a jugar fútbol aquí en Miami, que cuando me iba a jugar así caimaneras, eran puros hombres. Entonces, era como que yo odiaba que tú se me paraban en el frente y me dejaban pasar. O sea, yo jugaba muy fuerte, muy rudo, pero no por rabia, sino por demostrar de que yo también puedo jugar contigo. O sea, no tienes que tratarme diferente por ser mujer. O sea, tampoco te pasas para el otro extremo. Pero sí, me pasó en el fútbol y me pasó en el freestyle. De tener que luchar para que en el freestyle hicieran competencias para mujeres porque no existían. ¿Y cómo es una competencia de freestyle? Justo para el que capaz nos está escuchando y esto es un mundo nuevo, el tema del freestyle profesional y las competencias. Lo más común son batallas, que es como las de baile, que es uno contra uno. Hay una fase de calificación, dependiendo de si es. Hay torneos que son abiertos, o sea, quien quiera puede llegar, y hay otros que son por fase de calificación. Pero siempre primero hay una fase donde hacen una especie de calificación para hacer un ranking y después te dividen en el top 32 o el top 16, depende de la estructura que se elija. Y son batallas directamente uno contra uno que si pierdes quedas eliminado. Eso es como que lo más importante y lo más común. Hay otras competencias donde aparte de tener batallas hay otras categorías que ya son mucho más técnicas. Te iba a preguntar si no hay como de repente en el mundo de la gimnasia que hay una parte de movimientos estándar, como que todos tienen que hacerlo, que tienen una puntuación y después hay una parte muy libre donde tú haces esos combos y dices, bueno, este es mi momento de mi baile libre. ¿Hay alguna modalidad que sea así? Parecido, o sea, en las batallas tú tienes que saber todo el lenguaje de física, o sea, todas las diferentes, desde que usar la cabeza, sentado, cosas con los pies, cosas más acrobáticas, eso es mucho más libre y tú armas tú. Nosotros los llamamos sets, porque cuando tú haces una batalla, cada persona tiene tres chances, o sea, vas tres veces, como que vas tú una vez, voy yo, después vas tú, voy yo, así, tres veces cada uno. Como una conversación. Sí. Y ahí es como todo libre, tienes que exponer todo. Las que son más técnicas, si ya hay unas que, por ejemplo, hay una lista que va por nivel y por cada nivel tú eliges, hay tres columnas y tú vas eligiendo, ok, yo tengo que hacer este truco de esta columna nivel uno. Nivel dos, puedes hacer esto, esto, esto. Nivel tres, puedes hacer esto, esto, esto. Y gana el último que queda. Claro. Y después hay otra que es como el que dura más tiempo haciendo una combinación, pero no puedes repetir los trucos más de cinco veces el mismo, pero son como cuatro. Guau, qué peludo. Son muy específicos. Total. Y después hay otra que haces una combinación de tres trucos juntos, el que la hace más difícil, o sea, sí hay algunas que tienen esas reglas. Lo acabas de decir, me parece dificilísimo. Es dificilísimo. Es demasiado difícil. Quiero preguntarte, tengo dos preguntas, una que es más seria, otra menos seria. La seria es cómo llegas al Circo del Sol, que además es como un lugar épico y debe, para ti, ¿qué significa? O sea, ¿qué tan sueño era pertenecer a esto? Y la otra es, ¿cuántas tortas de cumpleaños conforme pelota te han picado? Fíjate que ninguna torta. Mentira, que nunca te han picado una con decoración. Qué falta de creatividad. Mentira, que nunca, nunca. Laura, y que por favor, ni se les ocurra, no quiero que mi torta, no quiero que mi torta de cumpleaños tenga una pelota. Ya entiendo de dónde viene. Más creatividad, por favor. Ya, 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 ese apellido es italiano, obviamente, ¿no? Sí. Obviamente, si vas a poner un tiramisú, como buena familia italiana, se come con delicadeza, cuidado, y la comida, tú no le vas a andar poniendo un pastillaje de pelota de fútbol, que una nichada. Esa falta de respeto. Ya entendí, ya entendí, si hace algo bueno, que no, 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 ¿qué es eso? Entiendo. No, nunca me he tocado pelota de fútbol de cumpleaños en la torta, fíjate que no. ¿Capaz este año? Capaz. Capaz. ¿Sabes? Ya es lo que me. Te acordarás de nosotros, de nosotros. Sí. El circo del sol. Me la mandó a hacer a propósito. Ajá. Exacto. Y le mandó la voz, digo, por fin. Mira, pero es verdad, Manu lanzó una pregunta que, bueno, a nosotros nos intrigaba muchísimo, porque más allá... Me la dio Luis Olavarrieta, me dijo, papi, pregúntale a Laura, pregúntale a Laura. No, no, ¿cómo fue? No, pero sí, porque los dos hablamos de, oye, qué loco, vamos a entrevistar a Laura Biondo, y qué increíble todo lo que ha logrado ser una persona con tantos reconocimientos, que eso de una partiendo de ahí es increíble, pero más allá de los reconocimientos, eres parte de uno de los espectáculos de, sí, de las empresas, de espectáculos de entretenimiento más grandes del mundo, que es el circo del sol. Sí, ¿cómo llegan? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo fue ese momento? Sí, eso fue después de una competencia. Ellos tienen muchos scouts, mucha gente que va a muchos eventos y competencias a ver. Yo por eso siempre estoy haciendo algo sorprendente, Laura. Donde esté, estoy comprando, lanzo la cebolla, algo, pero uno nunca sabe si está un scout por ahí. Sí, no sé, es verdad. Entonces, hubo en el Mundial de 2014, después de esos mundiales que a mí me contactan, yo pensé, mira, fue tan cómico, porque justo yo estaba en Orlando con mi hermano, y yo había grabado un video al frente del Cirque du Soleil que está en Orlando. Como que, ¿sabes que uno a veces viaja y graba cositas por ahí? Claro. Yo no me tomo las fotos en la pelota, yo necesito la pelota y hacer el video. Claro. Es mi manera de hacer turismo. Y mi hermana me dice, ¿te imaginas si ellos te llaman para un evento, una cosa? Yo, imposible. Esa gente es perfección, acróbatas que tú dices, ¿qué me van a llamar a mí? Que le pego una pelota. Dos semanas después. Con 15 récord guine. ¿Ves cómo se trata? ¿Ves cómo se trata? Y la lleva de la más dura del planeta. Después de dos semanas yo voy a hacer mundial, yo quedé tercera, y a la semana dos me llega un email del Cirque du Soleil y yo, esto tiene que ser, eso es que tú pisas un link y te llega un virus. Es el rey nigeriano, el rey nigeriano que te quiere hacer millonario y que un rey nigeriano te quiere dar dinero. Y yo le conté a mi hermano y le dije, viste, te lo dije. Y así fue, empezó la conversación con ellas, que me vieron en esa competencia. Ellos habían contactado a varias personas, porque a veces en el proceso de casting contactan a muchas personas y van viendo, porque no es solo tu habilidad técnica, pero si no también es tu carácter, tu manera de desenvolverte en situaciones capaz más difíciles, tu predisposición, eso cuenta muchísimo. Y nada, y después de un año más o menos, firmamos el contrato y trabajé ahí con ellos cuatro años. Ya me salí, me salí en 2019, pero fue una experiencia única, de verdad, que fue un sueño poder llevar el freestyle a esa tarima, ¿no? Además cuatro años en Lucía, que también, bueno, a mí me parece un espectáculo, pero cuatro años trabajando, ¿y cómo es? Yo me imagino, porque siempre me he imaginado el mundo del entretenimiento y de los espectáculos como un non-stop. Siento que es una carrera muy sacrificada, sobre todo para el artista, porque estás viajando, estás de gira. Sí, siento que cuando estás en la movida o estás en pleno acto, en plena actuación, en pleno show, en ese proceso tú no puedes como sentar raíces. Sí, me imagino que capaz por, no sé, te pregunto yo yéndome, capaz un poco más profundo y me puedes decir, no Natalia, por ahí no me quiero ir. También por eso no sé si decides dejar el circo y este mundo que eso, le pide mucho al artista y le pide el eso, el no sentar raíces, sino ser un poco más nómada y vivir para el espectáculo. Sí, es una burbuja, o sea, como también el trabajo de ustedes, tú me imagino que tienes ciertos horarios y ciertas cosas de las cuales te tienes que adaptar que capaz no te permite tener. Yo soy dueño de Natalia, de hecho, y Natalia es dueña de mí, y somos, firmamos un contrato cruzado y no, ya, cinco años de dueño uno del otro, ¿verdad? Sí, cinco años, y bueno, imagínate, todos los días tengo que traer un juguito de naranja. Pero entiendo el ejemplo de la burbuja. Sí, es como cada mundo es lo suyo, claro, estamos acostumbrándonos a unos estándares trabajos de lunes a viernes, fines de semana libres, que es lo más común, pero cada trabajo tiene lo suyo, igual es vivir dentro de esa burbuja del circo, donde sí estás un poco más aislado de una realidad, por así decirlo, donde, pues sí, tú estás trabajando todos los días, teníamos uno o dos días a la semana libre, de ocho a discos a la semana. Viajar muchísimo. Cada, sí, ellos tienen varios tipos de espectáculos, hay unos que son fijos. Es verdad. Hay otros que giran en carpas, que es como el que yo estuve, y hay otros que giran y van a, como a teatros ya, donde ellos no llevan la carpa, como por decirte, en el poliedro fue Dralion hace muchos años. Sí, sí. Entonces, tú vas cambiando, entonces gira, vas cambiando, un mes y medio, dos meses, de cada ciudad, y vas cambiando, y vas viajando, y... Qué locura. Hay un trato, esto obviamente, yo no quiero, o sea, hay cosas íntimas que me imagino no podrás contar, pero el trato es de muy superstar al equipo de trabajo, o es muy, ¿cómo se llama esto? De trabajo, cada quien para sus cuartos, es muy modo de eso. Lo digo porque a veces uno le da la sensación que todo ese equipo es tan épico, con sus, ¿sabes?, cualidades físicas, que capaz los tratan así como que un camerino especial, un catering especial, o no, 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 es muy sencillo el trato de estar detrás. O sea, te cuidan mucho, sí te cuidan mucho, pero no es así como si fuese el camerino de Jennifer López que tiene, no sé, todo, de oro, no. O sea, sí tienen, por ejemplo, tienes, como es una empresa muy grande, o sea, cada show es como si fuese su propia compañía, y son como 120 personas o más viajando, entonces, sí, tienes una sala, una parte donde todos los artistas pueden calentar, tienes gimnasio, tienes fisioterapeutas, tienes los camerinos, pero son divididos con cortinas, o sea, nada, lo tengo. Claro, sí, sí, no es J-Low, pero sí es cuidadito. Sí, no, hay cocina, o sea, hay un equipo que, con su chef y todo el equipo de cocina que ellos preparan de comer, eso siempre está en gira. Qué brutal. Te cuidan mucho, sí, sí, te cuidan mucho, pero no es que vas a entrar a un camerino de mármol, no. Claro, claro. Para eso. El mármol de Carrara. Mira, Laura, nos quedamos con mil cosas por hacer. Ojalá podamos tenerte aquí en cabina en la casa, ojalá puedas venir a Venezuela, se organice algo brutal para que animes a un montón de chamos y chamas a que sí se puede, que eres venezolana y que estás en el top 3 del mundo, que has sido campeona del mundo, que tienes 15 récords mundiales, síganla como arroba laurabiondo, con B de, no quiero decir burro, pero bueno, es de burro. Arroba Laura. De bueno, de bueno. De bueno, ves. Muy bien, muy bien. Arroba Laura Biondo, y nosotros tenemos que despedirnos, pero quedamos, mira, pendientes de muchas preguntas para la próxima. Sí, Laura, bueno, agradecida por este contacto, porque nos aceptaras esta llamada para poder hablar contigo, que personas que están escuchando La Casa te conocieran, si capaz no te tenían en el radar, y no sabían que hay una venezolana allá en Miami, que, bueno, no solamente ha participado en el Circo del Sol, en este espectáculo grandísimo, detalle mundial, sino que también es una campeona del freestyler profesional, tiene 15 títulos guines, no, y bueno. Y prepara un quesillo divino también. Seguramente el tiramisú. Y cambia a caucho, hace de todo. Yo sabía, ¿viste? Se brillaron los ojos cuando Manuel dijo que te cantaban cumpleaños con tiramisú. Un beso, Laura. Un abrazo, Laura, gracias. Un abrazo. Nos vemos pronto. Ay, ojalá podamos tenerla. Volamos a hacer publicidad y nos vamos. Si te quieres quedar en la casa, tienes que ayudarnos con esta publicidad. En Automercados Plaza bajamos los precios en más de 150 productos, así como lo escuchan, proteínas, frutas, vegetales, cestas, básica y mucho más. Tienes que ir a tu Automercado Plaza de Confianza. Yo tengo dos en San Antonio, eso es para mí es lujo. Y visitas nuestras sucursales a disfrutar de todas las acostumbradas promociones imbatibles y de las tortas. Soy un gran seguidor. Son muy buenas, son muy buenas. Si tú te vas a hacer algún día un meet and greet con un famoso que sea con las tortas de plaza. Son muy buenas. A un precio que yo no entiendo el precio de las tortas de plaza. La Red Velvet. Automercados Plaza, clase aparte. La verdad es que en Farmatodo estamos bien contigo siempre. Estás listo para potenciar tu bienestar. Abril es el mes de la salud y queremos ayudarte a cuidarla. Te invitamos a acercarte a tu tienda favorita. Ingresa en nuestra aplicación o en nuestra página web también para que descubras una gran variedad de productos. Solo piensa en tu bienestar. Atentos a nuestras iniciativas durante todo este mes y construye tu hábito saludable. ¿Con quién? Con nosotros. Farmatodo, que viene estar contigo. Y la... A KFC, los expertos, el pollo, el mejor pollo del mundo. ¿Dónde? En KFC, 25 tiendas y el Wow Box. Esta promoción maravillosa. Tiene un montón de pollitos ricos por tan solo 5 dólares. Búsquenlo en las redes en arroba KFC, BZLA, es KFC, siempre original. Como no la vamos a pasar bien, si Simple TV tiene producción original, una serie original. La primera de Simple TV se llama Las Doñas del Cafetal. Es increíble. Además, está protagonizada por Dora Matzones, María Antonieta Duque, Sonia Villamizar, Adriana Romero y con la gran Tania Sarabia. Donde la puedes ver en Simple Plus, la nueva aplicación de streaming de Simple TV. La he usado, funciona maravilloso, así que descárgala ya. Mañana regresamos con más de La Casa, con Manuel y Natalia por La Mega. Laura Biondo es esa amiga humilde que tú tienes, que siempre está como, no, bueno, pero no es tanto, no es para tanto. 15 récord Guinness, amiga, 15. Yo compro los libros para verte a ti, para ver tu récord. Me encantan. Y dice, ¿cómo fue que dijo? No, yo era mala. Mala, pero es que tenías mes, mostraste un video de cuando tenías 8 añitos, mi amor. No, pero qué cool, pero sí me pareció burda de fino que ella nos haya dicho, tipo, mira, yo estoy aquí porque sí se ve que la chama es, pero así, tipo, donde pone, ¿cómo es que se dice? El ojo pone la... Pone la bala. La bala. Sí, sí, sí. Ya va. Pero es que no hay nada en la historia, la mezcla está lento con... Sí, es un mosquito. ¿En serio? Sí. Pero, no, no es un mosquito. Sí, sí, es un moco. No, no es un moco. Coño, que es una costra. No es una costra, es un moco blanco, es un moco. Natalia, me estoy alando y me está doliendo. Si fuese un moco, hace rato que me lo quitaba. Qué bien que se lo quito. No, lo que pasa es que a Natalia siempre se le asoman los guácharos. Sí, es un guácharito. Que no es un moco, mira. ¡Ah! Me acabo de quitar un pedazo de costra. Para ver, está sangrando. Ahí, sigue un poquito, ¿por qué sé? Pero no está sangrando, no está sangrando. Pero me dolió, porque es costra. Para ver, para ver. Tienes moco. Pero, pero, ¿por qué pones la cara de ladito? No quieres que te lo vea. Pero mete un beso. Qué feo. Teta, vale. Sí, verdad, era una costra. Era que es una costra. Pero, ¿cómo te sacas tú los mocos? Pues, para verte las uñas, tú no te las habías hecho. No, me la dices. Somos los peores. Pero tú, pero tú. Nefasto, parecemos unos hermanos. Somos demasiado hermanos. Es que quitas el moco. Es pellizcón, te faltó dame un pellizco. Verga, qué increíble, que no es un moco. Pero yo no tengo problema en decirle a la gente que tiene mocos, porque yo le pido a ustedes cuando me vean un moco, díganmelo. Natalia, yo el otro día le vi unos guacharos. Yo no tengo problema. Esto es la calima. Me tiene seco. ¿Qué pasa? ¿Me estás echando ya la calima? Claro, me reseca la fosa nasal, sale costra, y también me empiezo a dar, me empiezo a dar, y entonces una costra ahí. Es que ahorita tú le preguntas a cualquier persona. Oye, Vale, ¿cómo estás? Bueno, ahí, la calima. Y tú, pero, ¿qué pasó con la calima? ¿Qué pasó con la calima? La calima. No, no es la calima. Valeria, estás en Zoom y tienes cara como de quiero desayunar. ¿Quieres desayunar? Yo también quiero desayunar. Yo tengo hambre, las tripitas me están sonando. A mí también me están sonando las tripitas. Ayer yo me comí. Mira, respeté mi Semana Santa, Vale. Respeté mi Semana Santa. Pulpescado. Pulpescado. No comí carne hasta el sábado, que podía comer carne, pero ya miércoles, jueves y viernes. Ni hombre, porque estaba de vacaciones. No comiste ni hombre ni carne. Te felicito, de verdad. Espectacular. Tu dieta santa. Mi Semana Santa, santa. Santa. Santa, leyendo, viendo mis chinitos, como le decía Valeria. Me comí unas empanadas buenísimas, Vale. Unas empanadas en... ¿Cómo se llama? No, no, podíamos hacer publicidad. Sí. Ay, vamos a hacerlo rapidito. Me parecieron muy buenas. Los jugos no tanto, porque vean que no es tan publicidad. Se llama carupaneras. ¿Por qué los jugos no tanto? Porque hay mucha gente que sí le puede gustar ese tipo de jugos. Pero a mí, primero que me dijeron que ese jugo no tenía azúcar, y mentira, eso tenía mucho azúcar. Segundo, a mí me gustan los jugos como naturales, como recién hechos, ¿sabes? Hay unos juguitos que no... Tú sabes que ahí tienen algo que no es muy natural. Pero estaba bueno. Que ya les lancé. Sí, copiánse las empanadas, están buenísimas. No, quiero ir. No había ido nunca. ¿Dónde queda? ¿Aquí cerquita? Queda en el bosque. Ok. Por donde esté el mercado chino, al que también quiero ir. Ok, yo también quiero ir. ¿Podemos ir juntos? Vamos. Y compramos, tipo, cosas raras. Cosas raras como anguila. Y yo te vi un video como abrían una anguila y la limpiaban. ¿Has visto eso? Yo no sé, pero... Ah, me va acá, Valentina. Todo lo que tienen... Mira, mi papá me hizo una pasta este fin de semana de cangrejo. Video reacción, vente, 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 vente. No, ya sé qué le va a poner. Qué fuerte que lo tiene ahí guardadito. Para que vean esto, este video que va a presentar aquí. Ustedes saben qué va a poner. Si ustedes conocen a Manuel Silva desde hace mucho tiempo, saben qué es lo que le va a poner a Valentina. Pero no lo puedo poner. Ya, múscala aquí. Ya va, Valentina, voltea. Ok. Nos vea. Nos veas ahorita. Estás haciendo trabajo. Mundo UR en vivo para que... Bueno, están ya aquí. El que está aquí, está aquí. Eso no voy a dejar a la gente de otro lado. Qué nervios. No, no, no. Ya vas a ver. Mundo UR en vivo. ¿Qué coño promoción voy a hacer? No, qué fuerte. No te voy a poner, ¿cómo se llama esto? Ay, ya lo vi, ya lo vi. No, pero ese no es. Claro que es este. No. Siento que me va a encantar. Ajá. Y que a la gente no le guste, es que le va a gustar más. Ah, no. Pero no le vas a poner el que siempre pone. Sí, el que siempre pongo. ¿Ya te salió? No, no, no. Sí, es. No, ese es otro. Ah, es este. No es ese. Pero tú me mostraste ese. Ay, es ese. A ver dónde está. Déjame desistir. No, se dura muy poco. Durante un segundo. Mira, además quedó asco. Coño. ¿Por qué te sale la tele? Yo lo había guardado por justamente esto. No quería que me volviera a pasar esto. Era mentira. No, vale. ¿Cuántas veces a la semana? Hablé de otra cosa. ¿Cuántas veces a la semana mandas este mail? Perdón. O sea, ¿cuántas veces guardas este mail? Creo que Isa ya lo encontró. Es que no es esto. Yo también le dije. No es esto. Valentina, ¿cómo te sentiste hoy en el programa? Oye, mira, fíjate. ¿Te faltó algo por decir? No. No, no, me desahogué lo suficiente. Porque la semana pasada... Yo te sentí hoy muy suave. Sí, hoy... No estaba tan... No estaba tan grotesca, ¿no? No, porque tuve una... Fue Semana Santa. ¿También? ¿Se fuiste para la playa? No, no hice nada. Que en mi casa, pero conectando... Que me da risa la gente... Todo el mundo estaba en Margarita. No, Margarita. Estoy bien... Yo dije, pero ¿por qué todos mis instranes están en Margarita? Pero me sentí muy bien. ¿Pero tú fuiste a Margarita? No, chica. Tú no estás escuchando que... No prestas atención. De verdad, Valentina. De verdad. Es que aquí no hay respeto. Valeria, me llamo. A verdad, Valeria Valentina. Tú fías que estoy haciendo todo mi máximo esfuerzo. Por no decir Valeria. No, o sea, de verdad. Yo me alegré full por Margarita. Porque... O sea, que la gente haya podido ir a la isla. Eso quiere decir que muchísima gente trabajó. Sí. Y esa isla estuvo sola por mucho rato. Así que, bueno, sí, que segunda, me encanta. Le hacías falta un cariñito. Claro, vale. Eso es demasiado necesario. Creo que leí, y esto cito de manera informativa. Hubo una ocupación casi del 80% de la ocupación hotelera. Ok. ¿Estás preparada? Para que... Es Margarita. Vean cómo reacciona este video. Yo no voy a ver. Pero... Yo pensé que iba a ser el de... ¡Ah! ¡Ya lo había visto! Pero eso es una... ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Puedo morir! ¡Ah! 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 Pero qué bien dotada está esa tortuga. ¡Ves! ¡Ves! Nunca te esperarías que una tortuga estuviese así de dotada. ¿Ves pa' qué está el caparazón? Es por dentro. Es puro machete. ¡Es puro huevo! ¡Puro huevo! ¡Puro huevo! No puedo volver a ver las tortugas ninja otra vez. Donatello. ¿Sabes por qué no la encontraba? ¿Sabes cómo la guardé? Como tortuga ninja huevote. En Gmail. Tortuga ninja huevote. Mira esto. Mira acá. Cuchi, tiene que la gente ver tu cara. Yo tengo que ver esto. Mira esto, Cuchi. No, Marisa. Tengo que presenciar esto. Pero parece la pata de un caballo. Horrible, horrible. Tú le pones una herradura a ese glande. ¿Por qué es esto? Ajá, sí. ¿Una herradura y un caballo? Una pata de caballo. Mierda, ¿cómo las tortugas tienen esto? O sea, qué fuerte tener el pene más grande que tus manos. Esas dos extremidades. No, más grande que todas ellas. Es casi el tamaño de ella. Ah, mira, aquí apareció otro. Hacen sonido cuando cogen. Hacen sonido. Son súper sádicas. Asco, 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 asco. Ay, pero son como un abuelito. ¿Por qué tenemos que empezar este día así? Tortuga facendo sexo. Mi dios brasileños. Tortuga facendo sexo. Sopa do tortuga. Sopa, mire. Oh. Oh. Ya, ya, eso no sé. Es muy feo. Miren, yo no puedo terminar este programa así, Manuel Silva. Dime. Mira, me parece una manera excelente de comenzar el lunes, la verdad. ¿Verdad que sí? Yo lo sabía, ¿eh? Yo, porque yo decía, ay, qué sexo, qué sexo, qué sexo, no, qué cuchi, el sexo entre tortugas. Pero esto es una grota, esto es grotesco. Claro. No, ya, ya, voy a poner. Pocoyo. Voy a poner Pocoyo. Para que vean a Pocoyo. Hay una tortuga ahí, ¿te imaginas? Y que, Bluey y tortuga. Mira, mientras nosotros vemos Pocoyo, nos vamos. Sí, vamos a ponerle aquí Pocoyo. Aunque nadie vio las tortugas. Nos vamos con esto. ¡Feliz lunes! Claro que sí. ¡Primero de abril! ¡Los queremos! Que tengan un comienzo de semana increíble. ¡Dios me los bendiga! ¡Dios los bendiga! Chao, muchachos. Hasta mañana. Chao. Chao.